Muy jóvenes para la tele y muy viejos para Twitch. Casi 40. Hola, 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 hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy muy relajada, a diferencia del viernes pasado. ¿Qué pasó el viernes pasado? Estoy acá, toda tranquilita. Yo no estuve viendo nada en los medios de comunicación. ¿Cómo va todo con lo de Guadito? ¿Sigue Guadito, no? Dejá tranquila a la gente. ¿Sigue lo de Guadito? Ah, te quedaste ahí, te quedaste en esa. Yo estuve sin ver nada esta semana. Estás para agotar a Guado vos todavía. ¿Qué pasó? No me tirés una pálida. Escuchame una cosa. Contale a la gente cómo estás de salud. Porque para no preocupar, me acomodo. Estoy bien, estoy bien. Dejo la silla de ruedas allá. Entro acá con ayuda de Marianela y listo. Ah, porque si no, esto que es casi 80. Abueloso. Abuelo. No, porque bueno, la verdad que preguntaban. ¿Y el Adri? ¿El Adru cómo anda? Nadie preguntaba nada. Mira, se me ha pasado. Estaban todos viendo dónde se votaba que era vos. No, en algunos momentos sí. Hasta Breck mande leí. En algunos momentos hubo unas preguntas de la Dru. Pero bueno, dejamos tranquilidad. ¿Soy yo? ¿Otra vez tocando? No. Esta dimisión está oficiada por Adel. Tres rayas. Qué lindo sería. Nivel Dios, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Che, ¿cómo estás, Jessica? Yo estoy muy bien. Hace frío en el día de hoy. Le quiero avisar a la gente que no ha salido de su casa todavía. Si están yendo a comer o algo de eso. Me estoy acomodando el celular acá, si leo el chat. Y, ¿sabés qué? Está fresco. Así que yo salí de Cuerpito Gentil y tengo un poco de frío. ¿Qué es Cuerpito Gentil? ¿Poca ropa? Exactamente. No, estás abrigada. No, pero siento que esto, tu buzo es más abrigado que el mío. Como que es de frisa. Y ando con yo la camperita típica y no estoy tan abrigada. Tenía un tapado arriba de los que heredé de mi abuela. Pero... ¿Cómo se llamaba tu abuela? Consuelo. Buen nombre de abuela, ¿eh? Sí, españolísima. Más española que el sándwich de tortilla. ¿Es la Mónica Lima? No, Lima era. Va por su marido. Ah, ¿vos sos la Mónica de un lado y Lima del otro? Por supuesto, tengo los dos apellidos. No, porque pensé que era un hombre de compuesto. ¿Por qué suena compuesto? No, no. Pionera en tener dos apellidos. Mirá. No, porque hoy tiré en una charla, estaba hablando de literatura con... Bueno, está escribiendo un libro. No quiero ahondar. Pero en un momento dije Casares para nombrar a B.O.I. Y me dijeron, no, no, no. Es B.O.I. Cazares. El apellido es B.O.I. Cazares. No es un... No es B.O.I. All Me. ¿Entendés? Es B.O.I. Cazares. Una cosa de ignorante que dije hoy. Dije Casares... No, mi nombre no es Fabián. Ya empezamos mal. Ay, lo llamamos a Colomba. Che, si le hacemos una jodita a Mati y le decimos que si no puede salir y le rompemos los huevos de vuelta después de una semana. Digámosle que se bajó masa. A ver qué onda. Que lo necesitamos para salir un poquito de aire. Se bajó masa y nadie quiere agarrar este... Ay, por favor, qué santo, qué santo. Todos los espacios en los que estoy al aire, le agradezco de vuelta por haberme salvado el aire en aquel día que era muy difícil todo. Y él apareció ahí como un milagro. Sí pasó, Mati Colombati. Apareció por la puerta y lo metimos. Le mandamos un beso muy grande a Mati Colombati. A toda la gente de Maldita, que es espectacular, y a toda la programación del destape. Que la rompe, yo escucho mucho la 107.3. Sí, la verdad que la rompe. Y a veces lo pongo en el YouTube más, escucho más en el auto. Che, lo nombraste a Bobby Olmi, el otro día nos lo cruzamos. Qué ganas de invitarlo a casi 40. ¿Vendrá? Tiene show a esta hora. Está con Villamil. La obra de teatro de Villamil, que está ella. Soy de Villamil. Laura Oliva, Bobby Olmi y gran elenco, como me gusta decir a mí. No la vamos a poder ir a ver nunca, esa obra. Es el único día que está en los viernes. No, no, está de miércoles a domingos. Podemos ir a cualquier día. Ah, ok. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Regia, gracias por preguntar. No, hiciste un poco de reposo, otro poco no. Hiciste un poco de reposo porque estuve con nanas, como me gusta decir a mí siempre, nanas. La nanita. Y ahora estoy bien. La nonona. Sí, igual esta semana estuve una semana de reposo y esta semana le di con todo. Porque me tocó mi semana de recupero. Sí. Me tocó columna de gelatina, edición especial, sacada de podcast y casi 40. Bueno, pero todo... Más todas las cosas que estoy escribiendo por fuera. Muy pum para arriba todo. Columna de Iorio. Todo salió bien. Parte 2 con el Beto. Lo conocí al Beto Cacela, que me tiró un muy buen comentario final. Muy bueno, no se puede todo. Es espectacular. ¿Vendrá el Beto acá? Es del barrio, es del barrio. ¿Hasta qué hora andan Bendita? ¿Hasta las 10? Sí, hoy justo no hay Bendita. ¿Por? Por paro de Southside. Ah, mirá vos. Así que no hubo Bendita. Bueno, otro día. Otro día lo invitamos. Me encantaría. ¿Sabés qué? En estos días que estuve viendo cosas, porque veo muchas cosas, y empiezo a tener cierta como me llama la atención cuando leo los comentarios de YouTube, por ejemplo, sobre una columna que hice, sobre un programa nuestro. ¿Sos muy mirador de comentarios de YouTube? Sí, no me tomo en serio nada, no me tomo muy personal nada, pero a veces me divierto. Como pensar en qué piensa la persona antes de escribir eso. Qué delgada línea igual a lo que, o sea, que te divierta y que pase a tocarte como el ego o algo. Sí, no, yo ya aprendí que si hay algo que me molesta de verdad, es porque hay un punto fino en el que es cierto. En el que algo de lo que está diciendo, para que yo lo tome, es porque algo que o yo ya pensé previamente, o quién asidero. Pero no existe la posibilidad de que te estén criticando algo, vale también para la vida, no solamente en algo que está en YouTube y un comentario. Sí, sí, abrimos a todo. Digo, eso porque es nuestro trabajo, pero en el trabajo de cualquiera, o en la vida, o en alguna situación, ¿no te enoja también cuando alguien te dice algo, pero que no tiene nada que ver con que justamente no fue tu intención o que no, o que no tiene, o que te entendieron mal, pero no me refiero a esa cosa, que todo el mundo entendió una cosa y vos dijiste, bueno, ahí te comunicaste mal, pero digo, no sé, como te hacen un comentario mala leche, o eso te enoja también. Ah, bueno, sí, eso puede ser. No es que solo te enoja lo que... No, bueno, eso es justo nuestro comentario, pero sí en otros trabajos que yo creo que está todo bien y que te dicen algo, como decís, esto me están criticando, ¿por qué me están criticando esto? Si lo están haciendo por envidia, por odio, porque les molesto, o porque quieren también ese trabajo, o porque tienen mala onda conmigo, simplemente. Y a veces son razones que no podemos más, no tienen que ver con nosotros. Sí. O sea, a veces la crítica es raro, pero en principio yo creo que siempre hay que estar medio frío, ¿viste? Como, primero que estar muy convencido de lo que uno hace, si lo hace con buena onda, con intención. Igual también. Y después hay veces que yo realmente creo que, más que cuando es algo artístico, que es que vos haces algo y si mucha gente no lo entiende, tal vez no está muy claro. O sea, si tu trabajo es para que mucha gente entienda algo y mucha gente no lo entiende, por más que vos creas que es así, bueno, tal vez fallaste. Yo lo hablé varias veces con humoristas gráficos que hacen chistes, y que creo que lo hablamos una vez con Tute, que decía como, ¿qué pasa cuando mucha gente te bardea por un chiste? Dice, no, pero ¿qué es esto? Es machista, no sé qué, lo que sea. Y sabemos que Tute no es machista o no tiene esa bajada. Dice, bueno, pero tal vez no estuvo claro el chiste. Algo de lo que yo hice no estuvo claro. ¿No se entendió? Tal vez me equivoqué. Ahora, si uno hace todos los días un trabajo, es posible que no esté al 100 siempre. Igual también hay un universo raro que a mí me llama mucho la atención, que es el de las personas que no les gusta algo y lo critican. Porque alguien puede perfectamente no gustar de algo. Yo creo que me encuentro en ese universo. La mayoría de las cosas no me gustan. Alguna que otra vez algo no me gustó, y por ahí puse un tuit alguna vez. La verdad es que lo hago cada vez menos. Pero es muy raro que algo no te guste y vayas como a poner en un comentario en YouTube o lo que sea, como que, digo, ¿qué está pasando? No lo digo como, ah, qué sorpresa, indignada. De verdad me lo pregunto. Como el momento, el camino que hace el pensamiento de la persona hasta ir y escribir en el laburo que está haciendo alguien, porque perfectamente podés no consumirlo. O sea, no es una cadena nacional el trabajo que hacemos, ¿entendés? O sea, vos podés no estar mirándolo, podés no estar consumiéndolo. Lo mismo con la música, con cualquier cosa que sea como pública. Entonces ir a hatearlo, a que lo vea la persona, para mí es estrictamente hate. Como no hay mucha vuelta. Distinto, perdón, distinto es decir, bueno, sí, no lo entiendo, o che, tal cosa. O eso es agresivo. Incluso en contra de, digamos, esto no me gusta, pero lo entiendo más el que va y corrige un dato. El corregidor de datos en columnas. Eso es el odio. Eso es terrible. Eso es el odio. Aparte yo, lo peor que me puedo hacer, porque muchas veces pifio con datos, o vomito, o a veces lo que más molesta de los últimos tiempos es que yo no subestimo al público. Yo imagino que hay cosas que ya saben. Entonces llevo un comentario, suponiendo que ya saben. Y me lo vienen a aclarar como si yo no supiera. Ay, Dios. No, pero yo te estoy diciendo, yo ya sé que lo sabés. No, 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 no. No, pero tal vez es como una lógica de la subestimación de este lado también. ¿Viste? Sí, qué sé yo. No lo sé. Hablámoslo para la gente. ¿Cómo se llevan con las críticas en sus trabajos? ¿Cómo se pueden hablar al 11, 25, 80, 93, 60? ¿Nos pueden mandar un audio? Nos vendría tan bien. Aparte, ¿qué coño van a estar haciendo esta hora? En la calle. Si no, pueden estar mandándonos un audio al 11, 25, 80, 93, 60. Al destape dicen, hola Adri, ¿cómo estás? Hola Jessy, soy Claudio de Parque Patricio. Hola Claudio. ¿Todo bien? Bueno, etcétera. Che, también lo pueden hacer en el chat de YouTube. También, vale lo mismo. Por ejemplo, Gabriel dice, nos hemos vuelto una sociedad más quisquillosa y para colmo lo expresamos en redes. Totalmente. No es que no existía antes la crítica, sino que ahora hay una necesidad muy, muy grande de que la persona que hizo eso, que a vos no te gusta, lo sepa. No, pero aparte antes que le gritabas a la tele, que hay cosas que pasaba. Que sí, claro. Pero yo te voy a contar, una vez un tipo me escribió en un comentario en YouTube, creo que lo conté una vez, y yo le digo, y me escribió algo muy malo, alguna opinión muy mala. Y le puse, le contesté, le digo, ¿por qué me haces saber tu desagrado? Exactamente. ¿Por qué me lo haces saber? ¿Qué necesito yo saber tu desagrado? Y el tipo me responde, porque abajo del video dice que yo puedo poner comentarios. Entonces, mi trabajo, mi deber, mi función en esta red social, es escribir algo ahí abajo. Entonces, el problema es que el sistema está hecho para que esto suceda. Entonces, la clave es que uno no se tiene que enojar, porque el sistema está hecho así, para que te conteste mala onda. O, por ejemplo, el citado de tuit, de que existe la cita al tuit. Terrible. Está hecha para el daño. Claro. Absolutamente para el daño. Es terrible como todo se engloba dentro de, me lo permitiste. O sea, está permitido. El sistema está para eso. Es como cuando dicen que te podés meter en la vida privada de los famosos, porque como son famosos podés meterte en la vida privada. Es como, digamos, no hay criterio sensible en nada de esas cosas. Como vos haces, acá alguien también está poniendo, Luke, le estoy contestando también a esta persona. Dice, si alguien hace cualquier cosa pública, está sujeta a crítica de cualquiera solamente porque es público. Sí, el problema es ser mala leche e ir a comentar algo que no te gustó, porque ahí hay algo en tu sensibilidad que no funciona bien. O sea, digamos, no es una crítica que tiene que ver. Si vos venís y corregís algo de lo que estamos diciendo, hay un dato o lo que sea, te la tomo en ese sentido, aunque me parece como que a veces es medio absurdo. Pero ponele. Ahora, ir a algo que no te gustó, a hatearlo, es una pelotudez, porque vos mismo estás consumiendo una cosa que no te gustó. Eso es lo que digo, ¿entendés? Y encima de una forma absolutamente mala leche, porque es muy difícil encontrar un comentario que sea Me permito que esto no me guste de una forma educada. Los comentarios mala leche son de lo peor y son de una manera muy desagradable. No, lo que tiene también es la lógica del anonimato y de la no confrontación real, cara a cara. Que es que uno va a ver a Norma Leandro, a Norma Leandro, a Norma Leandro, Juan Manuel Tenuta, Julieta Silva, Luis Machín, Mercedes Morán, lo que quieras. No te gustó, vos vas a esperarla a que salga Norma Leandro y dices, Norma querida, ¿cómo estás? Mi nombre es Ricardo, yo vivo acá en Parque Patricio. Yo soy Ricardo 4638, y la verdad, la obra me pareció una verdadera poronga. Es una mierda lo que haces, pelotuda, no le vas a ir a decir eso. Volví a lo de antes, volví a la historia oficial, que era la que iba, volví a hacer otra cosa, que es lo que vos sabés hacer. Eso no lo hace la gente. No, por supuesto que no, pero no es que no lo hacen porque es Norma Leandro, pero no lo hacen porque nadie haría una cosa así. No, no que me estoy comparando con Norma Leandro, a ponerlo en... En un teatro de Lander. Sí, 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 nadie va al vitral cuando dan una obra chiquita y espera a los de la otra y dice, che, tremenda polonga se mandaron a mi amigos, ¿eh? Sí. Aunque uno en el fuero íntimo pueda pensarlo. Por supuesto, eso sí. En el fuero íntimo, no en el fuera. Y tampoco nadie, no tiene que ver con que quieras que te quiera todo el mundo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay insulto y mala leche que no está justificado nunca y más cuando vos tenés la posibilidad de decidir que algo no lo consumís. Escuchame, y cuando vos mostrás algo, le mostrás algo a tu pareja, por ejemplo. No, 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 Jessica, ¿por qué vas siempre ahí? Y bueno, porque soy de Scorpio. ¿Qué tiene que ver? Vos le mostrás a tu novio una entrevista, una charla, algo que hiciste. Sí. ¿Cómo te tomás si te dice, che, Jessica? Es una buena pregunta, la crítica de la gente que nos quiere. Es verdad que sí, te espera la salida del coso y dices, che, la verdad, volvé a lo de antes, volvé a poner mute. Cumplió 10 años, ¿puedes creer? ¿Qué cosa? La primera edición de mute, un programa que yo hacía en Nacional Rock. Sí. 10 años, qué vieja, chota. Era Soy de Chanel en esa época. Era tremendo. Tremenda Zoe. No, a ver. ¿La viste en Zoe ahora igual? ¿Entre paréntesis? Sí, estaba así. Estaba tirado, se toqueteó un poquito. ¿Cómo está ahí el quirófano? Sí, sí, sí. Full quirófano. Está con uno de los gemelos, su marido es uno de esos gemelos que hacen las casas, el reality, discovery, como en gel. Ah, no lo tengo, no lo tengo. No, bueno, siempre, obviamente, que depende de cómo me lo estén diciendo, por lo general, si es alguien que te quiere, te lo va a decir bien. Con tu pareja estoy diciendo. Ah, mi pareja específicamente. Ah, ok. No, me recontra sirve su opinión. O sea... Tomás, y es bueno... No, no se llama Tomás. Digo que las Tomás, la crítica. Sí, sí. ¿Y no te enojas nunca? Creo que nunca me enojé con alguna crítica que me hizo. Aparte lo hace de una manera muy respetuosa. Es como... Y muy como cuidadoso con decir, bueno, yo no sé, ni idea, no estoy ahí, no estoy al aire, no sé qué, papá, 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 pero por ahí tal cosa. Claro. Entonces es como, hay una estructura también en cómo lo dice. Es un cuidado, es un cuidadoso. Claro, pero me reinteresa su opinión. Porque además justo es alguien que consume mucho medios, radio, todo eso, entonces su mirada como oyente me reinteresa. Y lo mismo al revés. Digo como... Ah, y sos buena dando críticas. Sí, para mí soy buena, siento. Bueno, ¿qué querés que te diga? No, no digo nada. Pero yo también me enfoco más por ahí en el laburo técnico que tiene que ver con alguna cosa, digamos, no sé. Yo también me fijo mucho en cómo se nota el aire, no sé, si estoy viendo un programa, por ejemplo, y no sé, los estoy viendo ustedes en edición especial. Digo una cosa en la que yo no participo, pero lo veo. Hay cosas que percibo del aire que por ahí no me gustan o que me gustan más o como... Me fijo también en eso más que a veces en lo estrictamente técnico de los programas que escucho, ponele. Cómo está el ambiente me reinteresa, por ejemplo. Me interesa mucho más que por ahí una columna o una sección. Porque lo otro es la estructura del programa, por ejemplo. Ah, ok. El cómo está el clima. Si yo hago una columna buenísima o tenemos un juego buenísimo, pero el clima es una mierda, no alcanza. Por mal que tengamos un notón. Porque se cae, digamos, va, no sé. Por lo menos es lo que a mí más me interesa. Claro. Pero bueno. ¿Vos cómo sos con las críticas? No, yo creo que soy bueno. ¿Recibiendo o dando? No, recibiendo no soy bueno. ¿No te gusta? En general, si me dicen, o sea, me atajo. Yo me atajo. Como, no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero tu mujer ya sabe cómo decirte. Sí, sí, ya sabe. Y a la vez, cuando me dice algo, tiene razón en general. Como que yo ya, es lo mismo que decía antes, me molesta porque tiene razón. No, porque ya te conoce mucho e incluso debes saber qué cosas se te escaparon o qué cosas. Totalmente. Claro, como algo que fue sin intención. Me parece como que eso cuando alguien te conoce mucho lo tiene claro. Voy a fijarme. No, perdón, me está conectando a la internet. Sí, hay mensaje. Escúchame, y no, eso me pasa. Pero también creo que soy bueno dando devoluciones a amigos, esas cosas. Bien. Tipo, mi amigo Jero hace teatro, ¿viste? La Caja Vengadora. Por ejemplo, exacto. Sí. Y hace una obra de teatro, dice yo, y yo le escribo y le digo lo que pienso. Como que también me piden, si me piden opinión, esa es clave. Ah, eso es verdad. Ah, eso es re importante decir. Sí. La crítica está buenísima si te la piden. Si no... Igual si tenés mucha confianza... Puede pasar, puede pasar. Pero no, pero hay situaciones en que... Igual está el que te dice, no sé qué, te lo dice y dice, bueno, igual como que se manda a opinar y después se disculpa porque no... No tendría que haber dicho nada. Claro. Nadie me pidió mi opinión, pero yo soy de esos. A veces me equivoco. Bueno, pero no, pero tenés confianza. Sí, y tampoco, si voy a dar una opinión que no me pidieron, va a ser buena. Claro. No voy a tirar caca si no me pidieron la opinión encima. Claro, son comentarios positivos. No, y a veces puede pasar que te piden opinión de un tema y uno puede elegir qué de destacar. Claro. Por ejemplo, voy a ver una obra de teatro. Sí. La obra me parece una verga, con todo respeto a la... A las vergas. Sí, una fea. Sí. Pero la persona a la que fui a ver se destaca en su tarea. Hay formas de decir... Por supuesto. La verdad, te comes la obra. La obra, te vi muy bien. Tal vez no es para mí la obra. O sea, hay formas de decir algo sin brutalidad. No, y es verdad que el estar en persona protege mucho. Porque incluso estaba pensando cómo viven los actores, por ejemplo, y los músicos, el tema de las críticas. Y claro, en las redes los destrozan. Fue contra. O sea, cuando no les gusta cómo actúan en tal lugar, Twitter se convierte en un mundo muy hostil. Sí. Me acuerdo, por ejemplo... ¿Vos te buscabas? No. ¿Nunca? ¿Alguna vez lo hice? ¿Es de Jessica o Jessica de Mónica Lima? No, no sé. No me acuerdo cómo lo busqué. Yo te busco. Alguna vez lo busqué y no sé. Yo no soy muy storqueadora. Incluso conmigo misma. No. No me gusta mucho burgar ahí. ¿Sabés lo que está mal? Pero no leo mucho los comentarios de YouTube tampoco. ¿Viste que recién hablábamos? No, yo soy mirador. No lo hago. Y está mal, ¿eh? No, no sé si está mal o bien. Bueno, pero hay información ahí también. Sobre cosas. Qué sé yo. Pero, ¿información de quién? Bueno, está bien. Qué sé yo. Tal vez puede haber una sorpresa sobre algo que les interesó más de lo que yo creía. Sí, puede ser, puede ser. Che, hoy viene Marcos Aramburu. Claro que está ahí. Claro, acaba de llegar Marcos Aramburu. Mirá, en una sola pata tomando agua. En un gesto, Marquitos, ¿estás preparado para el cuestionario? Hace pulgar para arriba que sí. Hizo, creo que hizo trabajo de campo, ¿eh? No, no. Eso es trampa, querido. Nadie se pone a investigar antes. No, 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 no. Hice trabajo de campo. Che, pará. Rápido. Se llama incontinencia verbal. Sujetos que hablan porque es gratis. Esperá, adiós. Tener tiempo para hatear, además. Sí. Me dicen que te pregunte que hablemos de esto. Tiene que ver con que le pasó algo. Ay, no sé. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde tengo que dar la opinión? Pisa, Adri, todo este maldito sistema está mal. También se difumó mucho porque es un dato y que es opinión, ejemplo, terraplanismo. Dicen acá. Bueno. Que te pregunte a vos. ¿Sobre el terraplanismo? Sí. Sí, la tierra es plana, chicos. Bien. Ya fue. Y las vacunas, out. Claro. Ah, ¿te puedo contar una cosa espectacular? Sí. Bueno, hay algunos mensajes, pero... Rápidamente, rápidamente. Sí, sí, sí. No le importa. Estoy, estoy, estuve en una situación ahí médica. Sí. Y se me... Estaba con todo el tema de la salud. Estaba con el tema de la salud y viene una médica. Sí. Y me dice, ¿lo qué te pasó a vos? No, me dice, vos tenés la vacuna del COVID, ¿no? Y yo, sí, sí. Y yo, sí, hasta la cuatro, la cuarta me di. Me estás jodiendo. Una enfermera. Uy, ahí estoy escuchando a... Una enfermera me dice, ¿te diste la vacuna del COVID? Sí, o sea, hasta la cuarta. Pensando que era como un test de vacunación. Hasta cuál te diste, claro, claro. Sí, sí, sí. Y me dice, lo que tenés es poder... Por eso yo no me di ninguna vacuna. No. ¡Enfermera! La enfermera me confesó que eran antivacunas mientras me tomaba la presión. Y yo estaba como... Uy, esto es espectacular. Estaba re contenta. ¿Y le sacaste charla? No, no, no. Traté de estar concentrado en otras cosas. Estaba ahí, me vi... Me vi un poco de la aventura con Vero Lozano diciendo las nominaciones del Martín Fierro. Ah, ahí... Me concentré en eso. ¿Cómo estaba ese asunto? No escuché tanto hablar del Martín Fierro. Lo que pasa es que en los programas no hay nada. No hay programas. No hay nada. Tremendo. Hay nuevos... Ahí inventaron pernas... No, claro. ...por las circunstancias. Programas de la tarde. Sí, panelista Rengo. Panelista Manco. Es que, claro, hay muchos programas de panelismo. Muchos, se ha perdido todo. Si les parece bien, ¿cómo no nos va a parecer bien escuchar este temazo? Tengo una gana de que vengas. Tengo una gana de que venga el Manuel Wirtz. Mentira. Lo voy a manifestar para que se haga realidad. Mentira que este es el tema que vamos a poner ahora. Es espectacular. Es una de mis canciones favoritas de todo este planeta. Manuel Wirtz, te amo. Bailemos. Esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10 e invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna confesarte un deseo a la orilla del mar. Diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos andón. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Esa noche tendré un buen auto prestado, pondré aroma francés y una flor de tu lado. Pero escucho tu voz en el contestador y mi noche es de sueños espuma. ¿Qué tienes que estudiar? Yo lo puedo entender. Entre años, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Después puedes decir que te has ido de acá a tu novio, papá y a la universidad. Y a fin, por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Quédate conmigo. El Destape, información y análisis. Periodismo en primera persona. El Destape sin fin. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Abelida Perón, Excauna 3883. Intendente Lucas Gui. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. Incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo. Construyendo ductos para transportar y exportar la producción. Modernizando nuestros complejos industriales. Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina. YPF, soberanía energética. El Destape Radio. 107.3 El Destape Radio. Invierno Fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar. Barra primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas. Expandir nuestro desarrollo. Nuestro federalismo. Nuestra soberanía. Y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía. Mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ElDestapeWeb.com Ingresá y enterate de lo que está pasando ahí afuera. Sigamos haciendo historia. Última pregunta para nuestra familia finalista. ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz. Arroz, muy bien. ¿Cuál es el arroz que elige todas las familias argentinas? Maronio. Me da sabor a tu vida. Maronio está desde el comienzo de un día. Maronio está desde el comienzo de un día afuera. Mante y café. Arita y palmitos. En el Banco Ciudad tenés todo para disfrutar al máximo los beneficios de la cuenta sueldo. Porque si cobras en el Ciudad, tenés tu cuenta y tarjetas de crédito bonificadas. Además, préstamos personales a tasa preferencial y promociones con beneficios exclusivos todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al Banco que te banca. La renovación anual de la tarjeta de crédito será sin costo. Tarjeta de crédito y préstamo personal sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información, ingresá en bancociudad.com.ar Una aplicación. Una aplicación. Muchas maneras de disfrutar la radio. Instalá nuestra app para Android y iPhone en tus dispositivos favoritos. Y escuchanos o miranos en vivo las 24 horas, estés donde estés. Ingresá en tu tienda de aplicaciones. Busca el de esta radio. Y descargala. Te acompañamos. Te informamos. Todo el día junto a vos. Junto a vos. Sí, de vez en cuando estalqueamos a Andrea Frigerio. Casi 40. Después de Manuel Wirts, aquí estamos de vuelta. Qué unánime que nos gusta esa canción, ¿eh? Sí, no, no. Es una... No sé si se ha bailado así, como en este. O sea, se ha bailado tanto así, tan bien. La gente pide corte de ese momento que bailamos. Sí, Joax se hizo una fiesta. ¿Juax? Está... Se hizo una fiesta con eso. Está rascándose la panza así. Sí, diciendo, me dieron de comer para toda la semana. Está con nosotros mi amigo, mi amigo, Marcos Arambulú. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Fue mágico el momento baile. ¿Vos lo viste? Sí, lo vi en vivo. ¿Y qué te sentiste? Lo sentí realmente bueno. O sea, como que no hubo nada irónico en mi apreciación de ese momento. Ah, no, no. Y lo disfrutamos sin ironía nosotros también. Sí, lo disfruté no irónicamente, como dice un amigo en Twitter. Es muy lindo. Sí. Escuchame, ¿esa canción era de Showmatch o algo así? Claro. Sí. Era la canción en número uno. Fueron muchas canciones distintas, pero en un momento, la rescata de mi corazón era de videomatch. Antes que tuviste un show. De videomatch. Ese estuvo siempre. Ah. Pero ese estaba en la apertura. Pero rescata mi corazón se usó muchísimo. Tan, 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 tan. ¿Qué era cuando aparecían los humoristas? El show del chiste. Claro, el show del chiste. Que después fue cambiada por... Tan, 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 tan. Eso era el jurado del bailando. Es cuando va el jurado y va a hacer... ¿Y cómo habrás? Después es una tensión que es... Sí. Y dice... Y como que da el suspenso y cuando afloja el suspenso va... Y va a Debrito. Muy bueno el operador. El mejor de todos. El sonidista es Ruiz. Ah, mirá. Es el tipo del uno. Pero justo te iba a decir eso. ¿Qué será que a Marcelo le gustan determinadas canciones y quiere que suenen también? Claro, sí. A él le gustan... Por ejemplo, Fito suena mucho con canciones hasta desconocidas. Bueno, estaba una vez una de Benjamadeo. ¿Recordás? Sí. Hay algunas cosas que le gustan puntualmente y quiere que suenen. Entonces con Manuel debe haber pasado eso. Pero Posta no me parece menor el trabajo del operador. Yo le digo operador porque... El musicalizador. Sí, sí, sí. Porque viste que, por ejemplo, en Intratables estaba el laburo de ese tipo. Que mucha gente lo puteaba por Twitter y él contestaba. El del pianito. Sí. Y hay como diferentes estilos. Por ejemplo, Nacho Sosa, el operador de Metro y Medio, es muy del estilo del de Showmatch. Que él te musicaliza todo el tiempo a cada segundo y vos capaz no lo percibís porque no es que está tirando un sonido que rompe, que no es una voz más. Acompaña. Exacto. Pero se enoja a OneRage y hay una cortina instantáneamente de enojo un segundito. Eso es una conexión total y absoluta con él. Sí. Es como tiene que estar muy... No podría hacerlo capaz con un conductor que no conoce tanto. Y una personalidad, y creo que de hecho lo es, de baterista. Es como que él no rompe, él nunca rompe, nunca tiene el solo de operador. Exacto. Entendés que mucho operador lo tiene. Sí, claro. Nacho Sosa va de atrás, tin, 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 o sea, y va componiendo el lenguaje radial de Metro y Medio. Es muy loco en los programas de tele también, como más allá de los efectos, ¿no? Porque para mí es otra cosa el tema efectos, es mucho más fácil de notar. Pero lo musical en los programas, para mí cuando no te das cuenta que estaba, vale más. Porque, digamos, después lo escuchás solo eso y no tiene el mismo efecto que con esa cortina y la velocidad, la conexión que tiene. No estamos diciendo nada nuevo, pero la conexión que tiene que tener la persona con el programa y lo que está pasando. No, pero no es nada nuevo, pero en el mundo de streaming ahora, no sé si hay esa noción de lenguaje. No, claro. De que el que está haciendo eso también está contando o también está haciendo el programa artísticamente. Más casi radioteatro en un sentido. Sí, es como que tengo la sensación, ¿no? Como que en el mundo del streaming el chabón es más un técnico, ¿viste? Como un perfil más técnico y no tan artístico. Sí. Y en la radio, o en la buena radio, o en la buena tele, es un loco artista también. Totalmente. Totalmente. Sí, es más pelado el aire del streaming. Sí. No, bueno, y tiene algo que es que la imagen tiene un porcentaje de atención muy grande. Sí. Que tapa muchas otras cosas también. Y que el operador de streaming hace las dos cosas. En muchos casos pasa eso. En muchos casos pasa eso. Acá no, porque es una radio. Esta es una radio, exactamente. Pero muchas veces el operador de streaming tiene que ponchar y operar sonido. Sí, sí, sí. Y es un quilombo. Y es directamente un operador de sonido, no un artista muchas veces. Claro. Porque no puede hacer todas las cosas. Lo que es verdad es que me quedé pensando en... Vos trabajás y trabajaste mucho tiempo con La Negra. Sí. ¿Qué cosas percibís de su mente, de la mente de ella, que ella capta de la idea de que es todo un programa, de que la música... Yo me he dado cuenta... Qué nervios. Que varias veces, escuchando el programa, lo bien que ella se intercala con los sonidos, con las cortinas, con una cortina de una sección. Me acuerdo que la del... ¿Cómo se llama? La del campo. Andate Onofre. Andate Onofre. El Chacrín para el vecino. Que era un programa... O sea, una parodia tiene que tener el mismo lenguaje que un programa. Y era exactamente un programa de campo. Ese programa era increíble. Y el guión estructural era de Nero Salaza. Después, obviamente, todos aportábamos, pero lo hacía el negro. No, La Negra es una persona que capaz está en la tanda así, con los auriculares así, charlando con vos, en una tanda. Y de repente hace... ¿Quién grabó este separador? Impresionante. ¿Entendés? O... ¿Qué voz metálica tiene este separador? ¿Qué mierda? O sea, como que tiene una noción. Como un oído absoluto para la radio. Para mí es eso. Claro, sí, sí, sí. Para mí es eso. Es absolutamente eso. Y bueno, tampoco es fácil operarla, ¿viste? Como que... Por eso tiene operadores que han durado muchos años. Porque, obviamente, la dan... Seba Merani. Claro, toda la vida. Nero Ares ahora lleva muchos años también. Y ella lo dice todo el tiempo. Y creo que da lugar a eso, a que el operador es el 50% del programa. Claro. Pero porque... Para mí ella, haciendo radio, en ese sentido, es Maradona. O sea, es una persona que pisa un tema como nadie. Que... Eso. De repente estás... Tira un comentario fuera de plano a propósito, ¿no? Sí. Y entra un sonido ambiente de bar, y ella ya está en un bar. O, si al operador se le ocurre que entra un sonido ambiente de música documental, está en un documental, ¿entendés? O sea... Es verdad eso, claro. Y hace la voz en off. Tiene mucho la lógica esta de la improvisación de todo sí. Viste que la improvisación... Sí, sí, sí. Totalmente. Vos no podés decir... No, no soy un tipo, soy un niño. No funciona así. No. Tenés que sumar. Y ella se suma, ¿viste? ¿Y cómo hacés para combinarte con eso? Digo, bueno, después de conocerla mucho y trabajar con ella, es más fácil. Pero al principio de haber sido como... Porque esas personas, y además de la negra lo dice todo el mundo, que es muy generosa con la mesa y todo. Pero igual, es la negra y los nervios y todo eso. Me me encima. Es muy generosa y es muy estricta también. Claro. Mirá, yo empecé de productor con ella. Sí. Tipo, mi primer laburo en radio profesional fue ese. Entonces era pichón, pichón. Claro, y ya la conocías desde ese lado también. Sí, sí, pero digo, nunca había trabajado en una radio. Y tuve la suerte que yo empecé en Radio Con Vos, en donde estaba como gran parte de su equipo original. Ené Rosalás, Amerani, Ricachaval. Estaba Guillo García, que es el director de la radio, que la conocí hace un millón de años. Cuando yo entré no estaba Humberto. No estaba Humberto. Estaba Diega. Entonces todos como que me cuidaron mucho de ir conociéndola de a poco. Y después, cuando volvió Humberto y ya empecé a estar al aire y eso, primero lo vivís como el espectador de primera fila. Totalmente. De alguna forma, ¿viste? Como que incluso para mí hay algo que te da un valor saber que el show no es tuyo. Totalmente. Te deja tranquilo. Si se te ocurre algo genial, lo podés sumar. Y si no, no tenés por qué hablar. Sí, sí. Es la mejor parte. Que aparte no te dicen tenerte preparado tal cosa, sino que es como vení y vos, si querés, participá. No, no. Pero bueno, igual no deja de ser la negra y como que hay una presión a eso. Hay la tensión. Sí. Como lo que yo considero que es genial, tal vez lo digo y ella no va a tener ningún problema en que no le cause gracia, claro. Bueno, ahí hay algo también de aprender, hablan del hate ustedes, como de aprender que es un poco la forma, así que no es personal, ¿viste? O sea, es trabajo. Sí, claro. Como que si vos te equivocás con un ex en un laburo, no vas a sentir que sos un tarado que no se le ocurre nada. Te equivocaste trabajando, ¿viste? Sí, pero hay algo, es verdad, pero hay algo de, o por lo menos a mí me pasa a veces en nuestros laburos, que hay algo de la persona que admirás mucho, si te toca trabajar o estás cerca, que no es lo mismo, o sea, es como que te hiere en un lado, es como que te duele más. Ella tiene eso que es muy maradona para mí, yo la comparo mucho en muchos aspectos, que viste, Diego te decían, te podías hacer mierda y llevarte al infierno o con dos palabras, ahora te lleva al cielo. Sí. Claro. Y ella tiene un poco eso, ¿viste? Te tira dos elogios y vos te vas sacando pecho. Totalmente. Te vas para la calle. Y te podés volver como un trapito también. Sí, sí, obvio. La mayoría de las veces. Muchas veces se vuelve como un trapito. Pero es una persona para mí que te das mucho cuenta cuando te vas como un trapito porque fue bruta o cuando no quiere a alguien. ¿Se entiende? Claro, sí, totalmente. O sea, a veces decís, qué bruta que sos, no me lo podrías haber dicho mejor. De otra manera. Pero sé que me querés. Claro, claro. Y a veces, bueno, es brava. Pero para mí fue una escuela terrible, es una escuela terrible, impresionante y como que ella al ser locutora y yo soy... El carnet ese que dice siempre... 26, 26. 26, 26. Fue mi clave banel con unos años. Bueno, yo tuve el 49585 de la letra de Fito. Ella, como yo soy locutor también, tomó una especie de madrinazgo de eso. Claro. Y a mí me ha corregido como después del aire, estás pronunciando mal las S. O fíjate que los tonos, ¿entendés? Es como... Pero re bien, ¿viste? Sí, sí, sí. Como muy... Y incluso es algo que... Si no te quieren, ni te lo dicen. No te da bola. No te quieren, no vamos al aire. Claro. Claro. Pero digo, encima, digamos, es para que mejores. Sí, sí. Independientemente del aire de su programa, es por vos también. Yo siempre fui muy, en ese sentido, receptivo a eso, a decirle... Incluso después de una corrección así, decirle gracias. Como que para mí es espectacular. Claro. Pero porque... O no sé, o de las primeras veces que hice aire, 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 fue un... En día de mi cumpleaños, 26 de enero. Yo ya venía, hacía columnas, todo. O sea, tenía aire en el programa. Pero era... No me acuerdo qué pasó, que no había nadie en el programa. Era enero y, tipo, no estaba, ya estaba de vacaciones, no estaba, no sé qué. Y fui solo. Y estaba yo con el operador. Y... Y ella confió, viste, también. Tremendo. Como que hay mucha gente que capaz dice, pongan un grabado. Ponan música, claro. Y ella confió y después me mandó un mensaje. Y eso, con mil correcciones, pero también mil comentarios buenísimos. Y... Y te escuchó. Y me escuchó. Sí, te escucha. Te escuchas siempre. Tremendo. Te escuchas siempre. Está en el campo ahí, regando las plantas y escucha la radio. Y después, en los momentos en los que ya arrancaste con tus programas y todo, que vos sos como del club de nosotros, de tener varios programas al mismo tiempo. Cuatro ahora. Tremendo, tremendo. Empezás a... Seguiste teniendo en cuenta cosas del aire. Digo, esas cosas que a veces te quedan... Has aprendido. Están muy grabadas. En el momento de hacerlo vos. Como, porque no es lo mismo formar parte de la mesa que estar al frente. Yo a veces... Sí, sí. Y este año, que fue la primera vez que empecé a conducir un programa, empecé a entender muchas cosas que ella decía y se quejaba. Solo que a veces siento que no tengo la espalda todavía como de hinchar las pelotas porque un separador ya lo pusieron dos veces en la misma semana. ¿Entendés? Como, pero tú es así, las veo todas. No sé si todas, pero digo, tengo esa cosa de que ya me estructuró la cabeza. Sí. Sí, sí, también. También hay una cuestión de ser parte del pluriempreo y decir, bueno, esa persona que se equivocó tiene cinco laburos también, está cansada, se equivocó porque está haciendo un millón de cosas. Y capaz de entender un poco más, ¿viste? Pero sí, hay una cuestión ahí de haber aprendido eso, que incluso a veces siento que quizás me juega un poco en contra en el stream. Ponele, yo veo muchos programas de stream y los veo y digo, qué verga esto, ¿entendés? Y capaz le está yendo bárbaro. Y entiendo que a mí no me está gustando, pero digo, esto está, me da cosa porque está mal hecho. Claro. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, a mí me encanta, paré la mano, pero porque Luquitas Rodríguez me hace reír. Sí, a mí también me gusta. Y el equipo me hace reír. Sí. Pero digo, no está bien hecho como programa de radio. Y lo puedo decir porque sé cómo defenderlo y no es una mala onda contra ellos porque ellos tampoco pretenden hacer eso. Claro, eso te iba a decir. Es gente del stream, que está haciendo un stream en una radio. Y por eso lo digo, y lo digo con cero mala leche porque me encanta y lo escucho paré la mano, ¿entendés? Pero digo, no es un programa que en términos radiales esté bien hecho. Sí, sí. Y así me pasa con un montón. Y siento que eso me caga un poco la cabeza porque estoy pensando más en cosas chiquitas, no sé si chiquitas, pero en cosas de estructura. Te sentís como ñañoso. Sí. Me siento re ñañoso. Pero pensás que, por ejemplo, un programa así, bien de streaming y que incluso es un tanque, como paré la mano, ¿le iría bien si tuviese un formato de radio tradicional? Creo que hoy no importa. La audiencia no pide eso. La audiencia por lo general es una audiencia que no escuchó radio. Ellos tampoco, dicho por ellos. Rebor, por ejemplo, es un tipo que miles de veces dijo que él no escucha radio. Entonces no se pide eso. Creo que a veces por ser una audiencia que no escucha radio o gente que no escucha radio haciendo radio, salen cosas buenas y a veces aparece un poco la sensación de gente que cree que inventó la pólvora. Es como que creo que lo más difícil lo tenemos las personas que tenemos que adaptarnos a los streamings, pero que fuimos siempre oyentes de radio. Porque es medio que querés, hasta que en un momento lo soltás. Pero querer estructurar de manera tradicional algo que no lo es, que ya no lo es más. No, tal cual, no lo es. No lo es y está bien. Y el que está desfasado de alguna forma o ñañoso soy yo. Somos nosotros, sí, sí. Pero más que nada me molesta porque me impide disfrutarlo a veces, ¿entendés? Claro. Y creo que pasa un poco eso, ¿no? Como gente que cree que, y esto no lo digo por par en la mano, sino por un montón de veces que pasa, como gente que cree que realmente está inventando la pólvora, dices, pará, boludo, esto se hace hace 40 años, quizás mejor. Sí, claro, claro, claro. Y hay como, creo que hay algo, es algo medio generacional también. Sí. Una vez lo escuché a Luquitas en Pasarla Bien con Clemente y Diega. Sí. Muy lúcido él, diciendo como que los pibes más jóvenes, como que, por ejemplo, nosotros éramos chicos y a nuestros viejos les gustaba una música y nosotros sentíamos que no la estábamos entendiendo y como que, como cierta, cierta gana de entender eso y de que te guste eso. De él cuando sea grande tal cosa. Voy a disfrutarlo. Y que los pibes, los pibes más jóvenes, tienen otra idea como, eso es un viejo de mierda. Sí. ¿Entendés? Claro, están más lejos de eso. Y eso hay algo que, qué sé yo, tendrá sus cosas buenas, pero también te hace empezar de cero en muchos aspectos y no ver que hay un montón de gente que ya recorrió un camino, ¿viste? Sí, no, y bueno, también hay algo, lo que pasa es que yo, escuchando tu programa, Ayúdame Loco, que yo me di cuenta, creo que te lo dije, que es de todos los, porque sale por streaming también, sale por streaming, pero yo cuando lo escuché, yo sentí, porque lo escuché por radio, y digo, ah, esto está pensado para que yo lo escuche por radio. Sí, sí, sí. Y eso es distinto. Claro, totalmente. Aparte le dije, o sea, esto está repensado para que escuchara, estás anunciando, estás presentando la canción con una idea previa, con un cuentito anterior, me estás diciendo algo particularmente de una canción que no es solamente para cortar un fragmento, un segmento de otro. Todo eso es Elizabeth, o sea, eso es la negra, ¿entendés? O sea, vos decías, qué cosas, bueno, eso es, con Quintín a veces jodemos mucho, cuando hacemos el programa acá, como yo sé, cuando veo que él se lleva, le digo, todo eso se va a subtitular, porque como que cacho, que está siendo el momento para el fragmento, ¿viste? Tremendo. ¿Piensan mucho en eso? Yo no, pero yo lo juego a Quintín al aire, porque le digo, te caché. Está haciendo clipsito. Sí, hiciste clipsito. Esto es un reel. Y es medio, a mí no me gusta a mí tanto eso, pero bueno, es la... Es terrible, no se puede evitar. No se puede evitar, porque digo, es lo que funciona después, lo que va a ser... No, y lo que también, claro, fundamentalmente el reel de Instagram es lo que también hace que te vea, te conozca y venga gente que no sabía quién eras. Pero ponele Ayudame Loco, está pensado para que sea radio 100% a propósito, o sea, cuando empezamos yo sabía que estaba el stream todo, pero como que una de las pocas cosas que dije en las reuniones previas es, va a ser un programa de radio, primero porque es radio nacional, es radio nacional rock, pero es radio nacional, se escucha en todo el país, se escucha en Islas Malvinas, se escucha por la radio, y eso es algo que, qué sé yo, es hermoso. Claro, totalmente. Y segundo... Tienes la posibilidad de llegar a unos lugares que no llegan a otras cosas y que no llegan a otras señales, y aparte, no solamente eso, el programa tuyo es un programa de national rock. Sí. Y hablas de rock también. Sí. Es como, digamos, hacer un programa de radio también es pensar dónde estás saliendo, qué formato estás haciendo... Para quién. Para quién le estás hablando, cómo se llama tu radio. Claro. Y después hay un aspecto que a mí me parece que todavía falta mucho, que es que ninguna radio que yo haya visto y ningún stream tipo radio, aunque no salga en emisora, le encontró la vuelta a la cámara. O sea, para mí hoy, la cámara, si bien el valor de la cámara es el clip de Instagram después. Porque digo, ninguna radio usa la cámara como parte del lenguaje y lo único que hace la cámara es cortar un montón de cosas que el sonido daba, ¿no? Tipo, estamos hablando del Teatro Colón con un poco de reverberancia, unos pasos que pongan el operador y un efecto de sonido que está así. Y con que nosotros demos por sentado que estamos en el Teatro Colón. Estamos. Si es radio, el oyente está en el Teatro Colón. Sí, sí. Exacto. Si es cámara, somos unos tipos diciendo que estamos en el Teatro Colón y no tiene sentido, ¿viste? No necesitamos. Para mí, ese es el mayor problema que yo veo, que lo hemos hablado, que es que, ¿para qué prendes una cámara si no me vas a hablar en ese lenguaje? Claro. Eso es lo que yo digo, digo, o sea, está buenísimo, porque en realidad no es el formato cámara, es otra vía de comunicación, sería el YouTube o Twitch. Yo lo entiendo eso, pero a la vez, como la parte más conserva mía, dice, yo voy a prender una cámara si tengo que contarte algo. Mostrarte. Porque yo estoy de cine y hay un lenguaje ahí, ¿entendés? Claro. Hay un programa muy bueno en Luzu que se llama Edición Especial, que usamos la cámara muy bien. Impresionante, como usamos el espacio, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Pero, perdón, tienen cosas televisivas. Es un programa de radio metido adentro de una cajita de streaming. Es un programa pensado con que va a haber cámaras, usémoslas para eso. Exacto. Un programa de radio. Para mí va a empezar a pasar, para mí no falta tanto para que la gente empiece a hacer eso. Y se van a avivar y van a empezar a llegar el SAT. Y ahí se acaba todo y se da vuelta. No, yo lo que creo es que... Porque el tema de, perdón, la utilización del cuerpo incluso en espacios y todo eso con las cámaras, empieza a pasar eso. Es como que están las cámaras y vos ves el estudio y decís, che, bueno, no, pero usemoslo más, parémonos. Y es como que el tradicional shock, tradicional radio sentada acá, me parece rarísimo pararme y todo. Pero hay algo también de que está la cámara y decís, bueno, usemos. Incluso, Jessy, en radio, vos en una sección que pasa en todos los programas del mundo, ponéle que hay una sección en donde vos no sos importante. Capaz te levantás y te vas y no estás en el estudio. Y la gente que está escuchando, vos no existís. Sí. No dices. No saben. ¿Qué pasa? Lackerman se levantó porque no le cae bien lo que está diciendo Jessy. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Se quedó en el baño? Claro, o capaz no sé. Y las caras, las caras de cuando nos está pasando algo. Sí, o capaz yo estoy en la mía porque estoy recansado porque es el viernes a la noche y mientras ustedes dos hacen la sección de política, yo estoy viendo Twitter. Y en la radio pasa en todas las radios del mundo. Sí, es autodefensial esto que te estoy diciendo. Bueno, a veces me pasa. Pero pasa en todas las radios del mundo. Y acá es como que hay un tipo, que soy yo, muchas veces así. A vos te toca aparte la sillita de la punta. Sí. La de la mañana te toca. Yo estoy como así y mientras dos personas hablan de política, que está perfecto, porque es un segmento importante del programa, pero yo no tengo por qué participar de eso, pero me veo. Entonces es como, estoy aburrido, no le doy bola a mis compañeros, cuando en realidad la cámara no está teniendo ningún otro valor ahí que escracharme a mí. Es la cámara, no sos vos. Claro, totalmente. Escúchame, vamos a... Sí, basta, que son las 11 de la noche. ¿Tengo que hacer una pausita, una tandilla? Vamos a una tanding. Lo que a mí me gusta decirle, tandilla. No sé si en la jerga se dice tandilla, ¿no? Sí. Y esta es la serie. Qué linda. Hace mucho que no... Después quiero que pises un tema. Ah, vos nunca me viste. Ahora lo voy a pisar. ¿Hay tema para que yo pise? No sé de lo que es. No, con la negra no aprendiste un carajo. ¿Y qué vas a pisar? No sé qué es el tema, no leí la grilla hoy. Viejas locas. Con la negra no aprendiste un choto. Ahora vas a culpar. No tuve internet hasta recién, por eso se me complica a veces. Pero si querés, le voy a mostrar... Porque pensé algo para pisar este tema. Pero me olvidé ahora. ¿Cómo era? Así es, te juro, te juro. A mí lo que más me gusta es pisar un tema porque se me van ocurriendo cosas para decir, pero... No, me puse nervioso ahora porque está él mirándome y no sé bien qué decir. Sé que tengo que pisar el tema. No, las otras veces salió siempre muy bien por eso. No, yo lo tengo que hacer bien porque pisar el tema es como hablar, ¿sabés lo que es? Es hablar hasta que empieza a hablar el Pity Álvarez. Por eso es Pity Álvarez. Pero no siempre el Pity Álvarez, a veces es Queen, no Queen. Freddy Mercury. ¿Y el tango se pisa o no? Ah, en... Ay. Mirá, ya lleves que te hace los... Acuérdate, acordate los segundos con los dedos. No, 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 no. Tratabas la leche y no estabas mi pan. El tiempo fue pasando sobre nuestra pareja. Me fui tan acostumbrado y ya nunca más. El tiempo es tuyo y eso no es verdad. Y en cualquier momento yo me mando a mudar. Ven trabajando todo el día y noche. Me levanto temprano y vos no me lo das. Vamos, vamos, tena, ya no duermas más. Porque no quiero, lo necesito ya. Vos sabes bien lo que yo como siempre. Yo como un Esquip y quiero callar. Vamos, dame, dámelo. 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 Vamos, dame, dame, dámelo. Me paso en el trabajo pensando qué hacer. Un día agarro el perro y me largo de acá. Prefiero estar solo en la pieza de un hotel. A tener que mantenerte sin que nada me des. Vamos, es tu última oportunidad de prepararme. Desayuno normal. Vos sabes bien lo que acostumbro siempre. Yo como un Esquip y quiero callar. Vamos, dame, dámelo. Vamos, dame, dámelo. Vamos, dame, 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 dámelo. Vamos, dame, dámelo. Vamos, dame, dámelo. ¡Suscríbete al canal! Desde Buenos Aires, para toda la Argentina El destape sin fin Información y humor El destape sin fin Entre ríos en invierno Elegí termas, elegí disfrutar Elegí naturaleza Tiempo para compartir con vos y tu familia Elegí Entre Ríos Hace bien Gobierno de Entre Ríos Con 24 nuevas escuelas Con dos nuevos hospitales Con nuevas obras en cada barrio Con ocho nuevos polideportivos Seguimos haciendo el Pilar que queremos Y vamos por mucho más Vamos por mucha más educación Vamos por mucha más salud Muchas más obras Deporte y más trabajo En Pilar vamos por mucho más Pilar Presente con futuro El destape radio Radio 107.3 El destape radio Llevamos 32 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado Y detrás de ese dato Hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina Presidencia Correo Argentino resuelve la logística e-commerce de tu negocio Integra mi correo a tu e-commerce Y llega a cada rincón del país con el mejor precio Correo Argentino Todo lo que das Llega En el CUI elegí el idioma que querés Cursos por Zoom Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más Últimas vacantes Centro Universitario de Idiomas Certificados y Diplomas UBA Informes en www.cui.edu.ar o al 53533.000 ¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres ofrecer tus servicios? ¿Vender lo que fabriques? ¿Promocionar tu negocio? ¿Todavía no te suscribiste al Destape? ¡Sumate ya! Y con tu suscripción vas a poder participar de la Feria del Destape Entra a feria.eldestapeweb.com Y empezá a disfrutar de todos los beneficios En la Feria vas a poder comprar, vender y ofrecer tus servicios Un clic y millones de personas verán tu aviso Vas a poder acceder a la cuponera para obtener descuentos en productos, entradas y eventos Mantenerte en contacto con la comunidad de suscriptores de El Destape en nuestro foro de debate Feria.eldestapeweb.com Entra a la Feria del Destape Y empezá a participar Cram Deli Avenida Corrientes 5008 Villa Crespo En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo Construyendo ductos para transportar y exportar la producción Modernizando nuestros complejos industriales Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina YPF Soberanía Energética Lo que pasa en Argentina y en el mundo Al instante El DestapeWeb.com Sigamos haciendo historia Informate Informate Divertite Estés donde estés El Destape El Destape El Destape sin fin Casi 40 Casi 40 Casi 40 ¿Qué pasa? La noche va a comenzar Yacinelle es el bizarrap de nuestra época Después del momento radial que hemos vivido Adri, diste cátedra, eh ¿Yo qué? Diste cátedra Ah, con lo de La pisada La pisada del tema No estuve en el 100 Estuve en el 9 No, pero bueno Ya va queriendo 8, 9 Estuvo cerca, ¿no? ¿Cómo lo viste? Y a mí me hubiese gustado a la vieja usanza Grabar el tema de la radio Y que quede con esa intro Qué lindo Está bueno eso Te llevas algo de hoy Exclusivo Mega 98.3 Lindo Lindo Te llevas como enseñanza esto de Adri hoy Para aplicarlo como hiciste con la negra Sí De Adri aprendo todos los días Ah, es tan lindo lo que te dice Es verdad, porque es más joven ¿Cuántos años tenés vos? 29 Casi 30 Casi 30 Es 10 años menos que nosotros Literalmente Hablé con Elisa Sánchez Y me dice ¿Qué llevan ese urrumín? ¿Qué hacen que llevan ese? No, bueno Después de que vino Anacleta Chicle Que tiene 12 más o menos Ya está Este programa se desvirtuó todo La mitad de 30 era Es tremendo De golpe estamos hablando Sí, como nada Y tira No, tengo 22 Nuestras caras fue tipo Estábamos al borde de la ilegalidad Tremendo Increíble Esto se llama Es una cosa que se hace En la radio Que es hacer un cuestionario Nosotros inventamos la polvora Esto sí Acá Esto es la primera vez Hacemos un cuestionario Y se lo repetimos a todas las personas Entonces las respuestas van cambiando Porque cambia la persona De verdad Adri Porque cada persona tiene algo distinto De verdad que sí ¿Alguna persona? He visto algunas entrevistas Qué tramposo No estudié No estudié Pero he visto algunas entrevistas Entonces algunas preguntas Aparte nosotros tenemos paciencia Para esperar cuando piensan la respuesta No, pero es un bajón Yo se las dicto Yo se las dicto Después te irías pensando En algo que respondiste Que te hubiera gustado Responder mejor Una vez Me invitaron al stream De Kate Rodríguez Ubican a Kate Rodríguez Por supuesto que sí Está re fuerte Kate Rodríguez Sí, me invitaron a su stream No, Manhattan Javier Machirula Lo que estoy diciendo Pero te juro Hizo una etapa de Playboy Sí, sí Ella estaba fuertísima No, Manhattan Manhattan Pero es verdad Era un día En donde me habían invitado A otro tipo Que hablaba de drogas también Que tenía unos porros así Que obviamente me dijo Si quería fumar antes Y yo fumé Y estiqué así Y era toda la nota Tipo El lugar más raro Donde tuviste Y yo tipo No sé Hermoso La puta madre Y después María Elena Te estoy viendo googlear A Kate Rodríguez Te veo desde acá Me pongo de novio Y La mamá de mi novia Que no nos conocíamos todavía Pero bueno Sabía que yo hacía radio No sé qué Se le ocurre googlearme Y lo primero que le aparece Es la nota con Kate Rodríguez Que yo había olvidado Que me había ido O sea directamente No, parecía un chabón Con un problema Del logo No Estaba yo así Ay, no te puedo creer Bueno, entonces Hicimos todo esto Hoy no fumé Hicimos todo esto Para que podamos ver juntos La nota con Kate Rodríguez Y compartirla Sí, sí, sí Y reaccionar Un poquito podríamos poner Jax Me pego un tiro en vivo Ya sabes lo que tenés que hacer Escúchame Arranca Tuti Arranco yo Marquitos ¿A qué le tenés miedo? Le tengo miedo Le tengo miedo A no ser feliz de viejo Tipo A ser un viejo pobre O un viejo enojado Un viejo solo Un viejo enojado ya Vas por ahí No Para nada No, no, no Lo ves como que puede ser No, gritando Esto no es radio Esto no es radio Estoy en un momento Full Todo tiempo pasado Fue mejor Hace unos meses Te quiero decir algo Desde acá De la cima de la vía Te veo desde acá Vos estás acá Yo te veo desde acá Se va a poner peor Terrible Con todo Lo he hablado en terapia Estás en un 70% Que vuelva la colimba En el nivel Vuelva la colimba Estás en el 70% 70% no es mucho No, va a empezar Te vas a empezar a pasarte Con Bueno, ya te pasa Con la radio Con la música Me está empezando A pasar con la música Con la música Como que estuve Estuve tipo unos años De Tuco Wows Ey, ey, ey Y ahora es tipo Déjate joder La música es otra Terrible Te va a empezar a pasar Llori Llori Te va a empezar a pasar Con los lugares De ir a comer Con las banquetas No te vas a poder sentar Nunca más en una banqueta Vas a sentir que la banqueta Te expulsa Que porque hay una banqueta En un lugar Que tiene que haber gente De 40 años Te resbalás de la banqueta Te cuelgan las patas Lo veo venir Eso Todo eso No me sorprendería Te interrumpimos Pero sí Bueno Yo ahora soy bastante feliz La verdad Y es como que Abandoné un poco No es que abandoné Porque sería muy superado Decirlo Pero ya no tengo La pretensión De Tener el programa De radio Que escuche todo el mundo Como que me amigue Con la idea De ser un trabajador De esto Está perfecto Lo único que me da Un poco de miedo Es tipo Tener 60 Y no tener plata Como que eso Me daría bastante miedo Que no te tomen En los lugares Sí O viste Como no Tener 60 Y encontrarme un amigo Y que me diga ¿Cómo estás? Y yo decir Ahí acá Tirando Viste Me la acá tirando Viendo si cobro Una guitita de allá Como que mostraría Estar tranquilo Está bien pensado Está bien eso Igual es un trabajo Pensar en En tener alguna cosita Un Algo Un puchito Yo ahorro Adri Ah vos sos full ahorro Sí Full ahorro Bueno entonces Hay una tranquilidad Es que ahorro por eso ¿Sos plazo fijista O totalizar? Colchoncin Colchoncin Esto da A la gallega Da paso a la segunda A la segunda pregunta Que justamente Es como es tu relación Con la plata Y si sos bueno Negociando tu sueldo Ahorrando O sos gastador No diría que soy bueno Porque para mí Si digo que soy bueno Hay alguien viendo Esto Que es el que me paga Sueldo Diciendo Mira vos Sí, bueno Pero no soy Ni en pedo Esas personas Que Yo tengo un montón De amigos Y amigas Que es tipo Che, empiezo un laburo nuevo En tal lado En tal lado En tal lado Qué bueno Cuánto te pagan No sé No sé Yo no, no Ah, ok, ok Como contestó El amigo Tomás Hittin Balma Tremendo Lo de Tomás fue extremo Como medio Como desconocimiento Total Eso te dijo El ruso ese Pero no se miente En el cuestionario Viejo No, no Pasa eso Como que Es algo importante Para mí La plata A la hora de agarrar Un laburo ¿Viste? Como que Lo repienso Cuánta plata Tipo Una de las cosas Por las que agarro Un laburo es ¿Por cuánta plata No me daría paja Hacer esto? Totalmente Claro O sea, como que Lo tengo en cuenta Después Soy fácil gastador Tipo Si me decís Che Vamos a comer A Don Julio Para ver cómo es Sí, vamos Sale 40 lucas Cada uno Y yo te digo Igual, dale Es un día Como que Si la tenés La gastás No soy agarrado No soy agarrado Con eso Pero pienso En la plata Bien La tercera pregunta No sé si vas a responderla No, yo creo que va a dudar Va a tardar un rato ¿Cuál es tu relación Con la marihuana? Porque tu acercamiento Puede ser De todo tipo No solamente como consumidor Usuario Sí Como también Investigador Divulgador Y escritor También podríamos decir Todo lo que es tipo Cultura canábica Me da una paja Bárbara Sí No me gusta Sí Tipo Reggae 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 Hasta me puede Bob Marley Me gusta Pero Todo lo que es 420 With Bro Esas cosas No, me aburren Es que Bob Marley En paréntesis Como dice mi amigo Julián Dice que Bob Marley Es bueno Es muy bueno A pesar del reggae Sí Después como consumidor Es medio Como más Un amigo de la adolescencia Que ahora no veo tanto O sea, sí Fumo Pero Siento que ya mi época De porro Ya pasó Y capaz está por venir En unos años Pero no ahora Cuando seas un viejo pobre Exacto Exacto Con la plantita Ahí Claro La reguita Haciendo unas tucas Un porro de tucas Ay no Pero fumo mucho menos porro Del que la gente cree Por trabajar con cosas Relacionadas a las drogas Y eso De hecho Vivo en una casa Con dos amigos Que menos porro fuma Como que No fumo todos los días Ni en pedo Fumaré Una vez por semana Puedo pasar una semana Sin fumar porro En tu casa Uno de sus amigos Es lo que asustás A los dos Impresionante Me gusta mucho asustar ¿Vos sabías eso de él? Sí, a vos te gusta mucho ese tema Sí Me encanta este tema Porque soy víctima ¿No? Yo al revés Eso Eso Lo hablamos Me da muchísimo placer Lo seguís haciendo Pero ya saben el chiste Y lo seguís haciendo Y pasa que Saben el chiste Hasta que llegan a las once de la noche A su casa Y se asustan Yo no puedo creerlo Porque en un momento Quieres ir a tu casa Entienden que asusta a sus roommates Yo si tengo la posibilidad de echarle de hecho O de irme Me da mucho placer Sí, claro Me da muchísimo placer Es algo que hago desde chiquito Lo hacía con mi mamá Lo hice toda mi vida O sea, me da placer absoluto Asustar a alguien Me gusta mucho ver videos de sustos Tremendo Tipo los bloopers de sustos Hay unos que tipo se visten de árabes Y van corriendo y tiran como una bomba en un bondi Sí, sí, hermoso Eso me encanta Eso me encantan O están vestidos de payaso En un estacionamiento Y aparece un tipo caminando solo Y tienen como un cadáver falso Y le pegan un palazo Y empiezan a correr al otro ¿Harías como una producción de un susto? ¿Vas para esa? Siento que es muy cancelable hoy No sé si lo hicimos de chicos Es muy tiktokero eso Sí, sí Lo hicimos de chicos Antes de que existiera incluso YouTube Tipo a los 12 años Con unos amigos Salíamos a asustar gente con una cámara Así de casete Y terminó en un problema eso Porque una señora nos siguió Nos cagaron a pedo Fue todo un bardo Pero la verdad es que ¿Viste cuando esa cosa que te hace reír como estúpido? Sí Es los sustos O sea Me da muchísima risa Es tu risa más genuina Sí Y hace poco me di cuenta Como que me pasa algo Con el humor que va de 0 a 100 Tipo por ejemplo en The Office Las escenas que más risa me dan Son cuando De 0 a 100 Tipo Michael Scott Pea un grito Pero Y entra perfecto Hace poco vi un capítulo de Atlanta ¿La vieron? Vi una temporada Al principio Los primeros capítulos Bueno Uno de la última temporada Donde Viene todo medio tranquilo Y un loco Agarra el celular Y de la nada explota Y me hace estallar de risa ¿Viste? Pero siento que Tiene que estar muy bien puesto Porque si no es un loco gritando Como que algo que rompe el momento De golpe Sí Y los sustos Y me dan un placer A mí me gustan mucho Unos sustos Que son muy absurdos Que aparece un Alguien dibujó ¿Eso es de dinosaurio? ¿Lo vieron? No Que es una esquina Es espectacular Es una esquina Entonces Viene gente Llegando a la esquina Alguien previamente Sale corriendo primero Sí Entonces Vos lo que ves Es un loco Que sale corriendo Y decís ¿Qué pasó? Y lo próximo que viene Es un dinosaurio No monstruo No algo que exista Una persona Desplazada De brontosaurio Y te morís de miedo ¿Por qué viene un dinosaurio? No Me da risa ya Escucharlo Y verlo Me puede llegar a ser llorado Es muy lindo Es muy lindo Entonces es que la risa Dicen los antropólogos Los que han estudiado Que La risa es como Es esta parte Que te hace Hablar Cortar la respiración Sí Entonces vos haces Ja 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 Eso que haces Y que dicen que existió Esto realmente Existió previo el lenguaje Como que los homínidos Para saber que los bebés Respiraban y eso Les hacían cosquilla Para ver si se reían Para ver si eso era el lenguaje No existía hablar Claro Antes de hablar Es como la cosa más animal Que tenemos Tremendo Es completamente Es lo que nos hace Como más Más Básicos Y Y cavernícolas Bueno Justamente está relacionado Cuando algo nos hace reír Y no debería Es como también eso Como aguantarte la risa Sí Y es un sentimiento Que no podés controlar Es irracional Y si lo mezclás Con el porro O eso que hablábamos Hace un rato Con un psicodélico Hay algo animal De cuando estás re loco Y te empezás a reír Y es tipo Completamente Y ya no sabés De que te estás riendo Y eso es re animal Sí Te mostró los dientes Aparte Re salvaje Si te abstraes Es un Yo tengo una risa Que siento que es bastante Como fuerte Una yera loca Sí Viste Que es heredada De mi padre también Que cuando yo era chico Me daba un poco de vergüenza Como se reía mi papá Que se ría muy fuerte Ah mirá Y yo ahora me río Igual que él Viste Como un sal Este Sí Sí Ay en fin Yo no Vos sí ¿Qué vínculo tenés Con las redes sociales? ¿Cómo te caen? Ahora pésimo Pésimo ¿Todas? ¿Cuál cerrarías primero? Todas Cerraría todas Me encantaría que mañana Cierren todas las redes sociales Cierren Instagram Esto va de la mano De las radios de antes Sí, sí Estoy así Lo hablé en terapia Boluda Te juro Lo hablé en terapia Servicio militar Porque estoy así Tipo Pero Pero por una adicción tremenda Que tengo No por superado Estoy todo el día Vendo esta verga Perdí mi capacidad Como de leer libros Me cuesta un huevo Concentrarme en cosas Ver una película Y no pararla Y además siento Que Todo el sistema De redes sociales Condicionó De alguna forma Tremenda Todo lo que es Producción artística Tipo Producción musical La radio Todo está ahora En una valoración Instantánea De likes Y comentarios Y formatos Y Que es Muy perjudicial Para Para la producción artística Para mí En la caja negra De Dolina Dice algo Que a mí me mató Que es que Para él ahora La magia Está en la ciencia Y no en el arte Como que hubo Hay momentos de la historia En donde la magia Está en el arte Y momentos de la historia En donde la magia Está en la ciencia Y que ahora Él encuentra Que la magia Está en la ciencia Y siento que hay algo de eso Viste Como que No veo nada No estoy viendo Nada mágico En esto que tenemos Como que Me parece que está choto De cadencia cultural Bueno Viste Es feo Y bueno Pero Nuestro laburo Sacado de contexto También Es como que Lo mismo que decíamos antes Tenés que hacer el reel Para que lo vea la gente Pero también es Una parte fragmentada De tu trabajo Eso Que no es Antes de venir acá Estaba en mi casa Y Más de viejo choto Estaba viendo una entrevista De Guiles Pial Es lo mismo Del programa De La Hora Líquida Hermoso Buenísimo Y Ni siquiera Me quedé con un concepto Pero escuchás la gente Que Estaba en la bancada Guardia en ese momento Tipo Ginsberg Castelo La Lomir La Negra Dolina Y la verdad es que Ahora no hay gente Así brillante Haciendo medios De comunicación No somos muy pocos Somos muy pocos Está un nadri Estoy yo Y para de contar Sí Para de contar Capaz Señorita bimbo Que pisa los temas Como nadie Y ahí está Y que maneja el timing Sobre todo En eso es un Mirá Un podcast Que se llame Manejo del timing Pero eso Siento que En cambio De repente ves Que hay unos tipos Que encontraron Que científicamente Los hongos Unen con no sé qué Y decís Estos chabones Están locos Claro Y Hay todo aparte Creatividad Ciencia Tal cual Entonces siento que Bueno Estoy de acuerdo Con eso Como que un poco La magia Está puesta ahí Y las redes sociales No sé si son El chivo expiatorio O qué Pero le echo Un poco de culpa A todo eso Y a veces digo Ah Cierra el enlace a la mierda Un poco de lo que En la entrevista Que hice esta semana Que estrené Con Julita Silver Puli me decía algo Que Ella es muy particular Que no ve cosas Así que están de moda Y eso Se cuelga con otras cosas Más raras Dicía como Algo de los tiempos Que se pierde un poco Y en el humor pasa mucho Que es que No hay tiempo Las cosas se van comprimiendo Porque tienen que ser Más cortas Algunas En relación a los medios De teléfono Y todo eso Algunas no Algunas son más extensas Y están buenísimas Pero que En relación al humor O a la cosa más artística Los ritmos son más cortos Todo es más corto Y a veces Se está perdiendo Como una cosa Que es que Algunas cosas Tardan más En llegar Sí, claro Necesitan un proceso Para que vos sientas Que No sé Para que vos Un chiste de Los Simpsons Te cope Es porque viste Seis temporadas de Los Simpsons Y cuando pasa algo con Homero Tenés un bagaje De todo eso Y ahora si no pasó A los seis minutos Medio que no Se perdió Entonces tiene que ser Todo más automático Sí, para que te enganche Claro Pero luego Hoy, ahora En este momento Hay alguien en el mundo Viendo El Padrino en 1.5 Porque Netflix Te lo permite Y es tipo ¿Qué apuro tenés? Si tenés tanto apuro No la veas, boludo O sea, si tenés tanto apuro Ve una más corta Sí, sí, sí Pero Yo tengo una impaciencia Insoportable Pero te gustaría Pero te gustaría no tenerla Me encantaría no tenerla Me encantaría no tenerla No es que decís Como no, no Porque yo necesito Estar rápido Veloz El tiempo Estoy todo el día Viendo pelotudeces De gente que ni conozco En Instagram O sea Es una verga ¿A TikTok entraste? O sea, ¿estás enganchado? No, porque No me enganché Lo tengo Lo tengo Pero no Nunca me enganché Como que tiro unos videos Y siento que el algoritmo No me conoce tanto Como dicen que te conoce Como que me tiro unas cosas Que no me copa tanto Continuó Y le contesto rápidamente A una oyente Que comenta Que los animales No se ríen Eso es mentira Hay estudios que dicen Que los monos se ríen Hay videos de los monos ríen Y las ratas ¿En serio? Hay estudios Perdón, eso quería decir Las ratas se ríen Yo siento que mis gatitos Se ríen por momentos No La rata Bueno Basta No se ríen Los dos se ríen No te quieren No quieren a nadie Ya te expliqué No son mascotas Mi teoría es que Los gatos Si pudieran matarte Lo harían Claro De ninguna manera Mi gato me ama Los gatos Si pesaran 30 kilos más Te comerían No ¿Qué te va a decir? Un tibio Claro, que te va a decir Sí, dale Me como los whiskas No, no Te come a vos Me doy mejor Mirá Bastante plata Uy, esa me gusta Marcos ¿Cuál es la parte De tu cuerpo Que más te gusta Y la que menos te gusta? Es un tema Mi cuerpo O sea Es un tema Mi cabeza Y es tu templo Es mi templo Mi cuevita Es mi cuevita Tu tesoro No, los brazos Creo me gustan Porque tengo tatuajes Y me gustan Te lo cubriste Con tatuajes Sí Y la que menos me gusta Y ahora empecé A ir al gimnasio Para no tener panza Por ejemplo Me molesta tener panza Y tetas No sé Como que no A veces no me gusta Y a veces tengo culpa Por ser autogordofóbico Y no sé qué Pero la verdad Que no me gusta Tener tetas Cuando hay una foto Y dice Mis rollos No me cabe Lo dice Se hace Se está tocando Se está tocando Te está auto tocando Vas mucho Le empezaste a meter ahí No, lo odio Voy dos veces por semana Soy una vergüenza Pero bueno Es como para bajar un poco Estaba nada más sedentarísimo Bueno, eso también Más allá de lo físico Te recontra Te recontra Hace bien a la cabeza Sí Yo todavía no le encuentro El disfrute Empecé hace un mes y medio Pero No, yo siento que Lo que puede pasarte Por ahí al principio Cuando le empieces a disfrutar No es tanto que Ay, cómo me gusta Levantar esta pesa Sino Lo que te provoca Cuando salís Entonces Empezás a desear Sentir eso Y lo que te lo genera Es eso Para empezar Esto que hablábamos Hace un rato Son 40 minutos Sin el celular Obvio Ahora por él Empecé cerámica Ah, está muy en esa Todo el mundo Con cerámica Yo hacía en el colegio Ah, porque vos ibas a un Waldorf Waldorf Entonces en el colegio Tenía mucha cerámica Y después dejé Porque no seguí Y ahora me dieron Mucha gana de volver Y un poco es Estar sin el teléfono Un rato Y un poco también es Hacer algo con las manos Y verlo ¿Entendés? Como que Todo virtual Volver a A la cosa artesana A ver algo Al canibalismo Volver a ver algo ¿Viste? Como a Y que lo hiciste vos De cero Y que está ahí Como que Estoy muy en una Ya lo venimos hablando Pero de necesitar cosas Como reales Tipo incluso Aunque no sea algo táctil No sé, hace poco Fui de viaje a Bahía Blanca Por una cosa de trabajo Y de repente Hacía un frío Y un viento Y como que sentí Que estaba viviendo Algo real Que no podía bajarle La temperatura ¿Entendés? Como que Era El brillo Sí, sí Era una cosa En contacto con sufrir Pero por lo menos En contacto Pero claro Entendés Como un objeto O un algo De la realidad Y no de la virtualidad ¿Viste? Ah, y cerámica Un poco es eso ¿Viste? Como tú ¿Vos tejías en el colegio? ¿Te hacían tejer también? Bueno, esa también es buena Para Crochet, punto cruz Cinco agujas, punto clara Tremendo El Waldorf Te hace tejer Muy bueno Muy bueno No, es lindo Terapia también Te hacen el celular un rato Terapia me encanta Yo el otro día Lo que pensaba Era qué pasaría Si mi psicólogo Me dijera Que yo puedo Tener el celu No, entonces Me está hablando Algo Y yo digo Sí, sí ¿Cómo? Espera Ay no, qué broma Dame un segundo Que conteste una cosa Mirá Para que chequeo esta story Mirá este meme No, claro Sí, sí, sí Así Ojo Puede pasar En cualquier momento Terapia me fascina Siento que soy Totalmente Inteligentísimo En esos 40 minutos En esos 40 minutos En esos 40 minutos de terapia Hay unas cosas Tremendo Increíbles Y bárbaras Y después Me cuesta más Viste cuando vas Y le decís a tu terapeuta Ya como analizado El tema Como yo hacía mucho eso Como No, bueno Visto Lo que yo creo que quiere decir Es que tal cosa Terapótete Mira Chúpalo Otra buena sería Llegar a terapia Y decirle ¿Cómo es la clave de wifi? Ay no Es la CAN 661 Es la CAN Y vos anotás eso Estaría bueno esa idea Pero sí es lindo eso La hora sin Yo lo creo que fui a Pilates Que fui una vez Impresionante Pero que no usé el celular Se nota Fue re lindo Gracias Fue re lindo Sí Pero por ejemplo Yo a veces pienso esto Si el terapeuta te dijera Que podés mostrarle fotos De las personas Que le vas nombrando Sería útil No lo necesito No lo llamo No sé No habría cierta cercanía Como en Este es tal No sé Yo siento que si yo soy terapeuta Si fuese terapeuta Que igual hice el CBC Un poco soy Sí Sos porteño también Además un poco sos por eso Es verdad Exactamente Siento que me serviría Verle las caras A las personas De las que tanto me hablas Tal vez Ponerle cara No sé para qué Pero como Y mirá si conoces A alguien Y bueno No es lindo Yo a mí Mi terapeuta me gusta Que sea lo menos Humana posible No saber nada No tengas curiosidad Nada Nada Igual está más laxo Yo tengo No puedo contar Después les cuento ¿Buscaste su Insta? Obvio Y su Twitter Y todo No yo no Qué peligro No importa No pasa nada Seguimos Ah ¿Cuál fue el mejor consejo Que te dieron? Bueno Esto de que hablamos Juan Anero Un poco Eso lleno Y también Pero tenía alguno Que vos digas Es este o no No recuerdo así Hace poco mi papá Me dijo algo lindo Como de un trabajo No sé qué Estamos hablando Y me dijo Como bueno Si ya no te divertís Si ya no te divertís Ni estás aprendiendo nada No tenés nada que hacer ahí Como que Excelente Re básico Pero re bueno Y se relaciona A una máxima Que tiró una vez Gaspar Venegas En un programa Que lo entrevistamos En un programa En una radio online Así Yo creo que ni estudiaba locución Así muy chico Y vino El re buena onda Y dejó como su máxima Para elegir proyectos De trabajo Que dijo Buena plata Buena gente Buena música Tiene que haber dos de tres Excelente O buena plata Buena gente O buena música O buena música Buena plata O buena música Buena gente Exacto Dos de tres Dos de esos tres ítems Tienen que estar Cambiar buena música Por lo que hagas vos Y me parece Piola para elegir trabajos O cosas así Está bueno Como que me quedó Buena Buena ecuación Sí Marquitos ¿Cuál es el mejor ingrediente Para una picada? Buenas cortinas Buenas cortinas son las nuevas Esta es cortina de picadas Sí O sea No sé si es el mejor Pero para mí Un salamín picado fino Cortado en fetas Ya es una picada O sea Es como la base ¿Viste? Una tabla de quesos Me encanta el queso Pero No es Sentís que le falta el salamín Y le falta el salamín ¿Viste? El salamín cortado en fetas Ya es una picada Entonces Bien Es lo De ahí para arriba ¿Viste? Esta como Sería la misma regla Que si en una comida No hay un pedazo de carne No es una comida Eso es una ensalada No es la comida ¿Qué hay de comer? Es una guarnición A mí traeme de comer No, no Me encanta la picada Soy fanático Pero siento que bueno El salamín es como Bueno La definición de la picada Sí, para mí también Está bueno Está bueno Y si fuese una picada Y no hay pan Me la banco No, no No tengo problema O sea Preferís que esté el salame Y puede no estar el pan Siento que es muy O sea Tiene que ser muy piola Una picada Para que no tenga salamín Y vos Y vos dirás Es verdad Bien, bien Está bien No, pero por ejemplo Si tiene Te voy a decir Si tiene el Everbush Y tiene Morcilla cruda Sí Y tiene Jamón Jamón crudo Tal vez Sí Me estaba dando razón Como a los locos Una buena pastita de aceitunas Hace poco fui El sábado pasado Fui a Tandil A grabar un programa De tele A la fábrica De salames cañoli Sí, claro Que es ahí Oh, tremendo Te trajiste Me regalaron Y me regalaron Una bondiola Hecha ahí Increíble Y es como Un alimento Tan básico Porque es como Una especie de charqui Boludo Porque es Carne Cocinada con sal Tipo Sí, claro A la vieja usanza Boludo Y es exquisito Y el salame Es un poco eso ¿Viste? Cerdo picado Dentro de una tripa Y seco Sí, seco Y con un sabor Sí Y que Realmente te puedes comer Uno entero No sé El salamín Es Cuando uno Yo no como carne Por eso les pregunto esto Cuando alguien compra Un salame Para una picada ¿El salame Se pica entero O se guarda Un poquito la heladera? No, no Suponete que somos dos Suponete que somos dos Para mí se pica entero O sea, le saco toda la piel Sí Sí Se circuncida Sí Le baja la pielcita Y se corta todo Bueno Ya se para el otro extremo ¿Vieron el fuet? Sí Sí Hay una serie Que yo odié Pero que me dejó Una gran enseñanza Que fue Merlí Sí No, no tuve gusto La odié yo Pero es como esas drogas A mí las cosas españolas Me generan como una especie De droga Tipo la casa de papel La vi salteando Las escenas que no son En el banco Pero bueno Igual Merlí es mejor Sí Y Merlí deja una gran enseñanza Y es que El fuet Hay que cortarlo Lo suficientemente fino Como para que uno pueda ver la luna Espectacular Y esa es la gran enseñanza Que me dejó Merlí Una serie que abarca Toda la filosofía Desde los griegos Hasta la actualidad Y eso es lo que a vos te quedó Y eso es lo que a mí me quedó Pero aplica para el salame también Y para mí sí Salame finito Bueno, no tanto Pero finito Y para mí se corta entero Excelente El salame te lo comés En dos patadas En dos patadas Si querés de alguno también Sí Yo erizo colorado Me gustaba a mí Cuando comía carne Yo no estoy cuidando Pero Rico para mí Más fuertón Pero más rico Vos Sí No, vos No, yo, perdón ¿Alguna vez fuiste casi algo? Puede ser por ejemplo Profesional Algo que hayas estudiado Y dejado Algún trabajo Que casi agarrás Sería mucho alta Trabajo que agarró otro Al final Sí Eso sí Tipo casi algo no Porque Todas las cosas que estudié Las dejé demasiado pronto Como para considerarme Casi algo Como yo sí con psicología Sí Claro, ¿cuánto hiciste vos? El CBC Bueno, yo hice eso Y unas materias más de como Bueno Pero no me considero casi nada Pos como Vale Ponele Trabajos Sí Cuando yo no No tenía aire en ningún lugar Solo en el programa La Negra Tenía como unas columnas Y eso Pero el resto no trabajaba En ningún otro lugar Me habían ofrecido La trasnoche de Mega Para ser solo Y me encantaba la idea Muy bueno De 4 a 6 de la mañana Guau, buenísimo Y era de 4 a 6 de la mañana Y después empezaba Juan Di Natale Divino Me encantaba la idea Hablé con el director de la radio Que me lo ofreció él Y me dijo Bueno, está todo cerrado Bancame un tiempo Que me bajen una guita De recursos humanos Y ya está todo ok Y tipo pasó el tiempo Pasó el tiempo Y yo no veía novedades Y un día veo en Twitter Que el que finalmente quedó Pone Mañana arranco En la trasnoche de Mega No sé qué Y Juan Di Natale Que le ponía Capo Buenísimo Te espero Y yo tipo Qué onda loco ¿Quién fue? Tengo una gana de saber ¿Quién empezó? Sí Un pibe que se llama El negro Arraña No, la mejor con él O sea, no Él no tuvo nada No, no, no ¿Y qué fue? Nunca averiguaste Y sí, fui Hablé con el director Y nada, qué sé yo Me bicicleteó Ni idea Pero Pero sí, fue tremendo Yo soy muy No soy esotérico Ni nada Pero tengo eso De que si lo contás Lo que más Sí Y eso lo re había contado ¿Viste? Nunca más Y me quedé con eso En la vena Es que estaba Muy casi cerrado ¿Y? ¿Viste? Claro Yo ahora hasta que no empiezo Casi no cuento Pero no, está bien Hay que cuidarlo Todo lo que se pueda ¿Tienes algún hábito raro? Cerámica, ¿no? Sí, sí Puede ser No, no es raro No es raro Nadie hace cerámica Sí, lo veo mucho en redes Me seco con varias toallas Eso es una víctima A ver, me gusta Ahí va, ahí va Ahí lo vamos a encontrar Ahí me gusta Igual está bien, ¿eh? Sí ¿Cuántas? Me baño muy rápido yo Tipo cinco minutos Menos ¿Te bañas? ¿Tres minutos? Dejame decirte que te bañas mal Tres, cuatro minutos Nada El resto me parece Están tirando a bañar ¿Usás jabón o directamente con el mismo shampoo? No, jabón, jabón Me pasa por todo el cuerpo Un toque ¿El shampoo es jabón? Con esa pregunta ¿Jabón líquido, boluda? No puedo creer lo que escucho El shampoo es jabón líquido No, tiene distintos trabajos Ah, igual yo uso Porque yo uso una cosa Para la caspa De ortiga Sí, entonces No me voy a andar lavando con eso Que es como Es un químico Que prácticamente me quema el pelo Uso una cosa que Porque cada vez es peor Porque cada vez me hace menos efecto Entonces ya uso una especie De querosén Que mata la caspa Entonces no me lo paso Por todo el cuerpo Pero en algún momento Cuando usaba el plus ven De manzana Era Es jabón líquido No, yo me pongo jabón En todo el cuerpo Y en tres minutos estoy afuera O sea Hay que dedicarle un poco No tengo tantas ganas de estar ahí Más o menos Lo que dura el sexo Aparte es relajante Es lindo Es un momento ahí Con calentito El agua Eso bueno Pero eso cada tanto Cada tanto Pega un baño un poco más largo Pero si es cotidiano No Y después me gustan Dos, tres toallas Me gustan En el mismo En el mismo secado ¿En serio? Sí A ver, esperá ¿La primera? La primera es como Apenas algo Como general Sí Todo el cuerpo Todo el cuerpo intero Como para bajar el nivel De humedad Y de agua ¿Viste? ¿Otra para la parte inferior? Sí Otra parte Sí, capaz inferior Y me gusta que la de la espalda Sea de esas Que son casi Una lija Bien cartón Ah, que las que secan bien Claro La espalda ahí Tiki Pero Y acá viene la peor parte No me seco bien Siempre quedo un poco mojado A pesar de las tres toallas A pesar de las tres toallas Es que de las tres toallas Yo no busco Que me dejen al cien Sino que Me gusta mucho La sensación De la toalla seca En el cuerpo Y siento que se pierde Demasiado rápido Esa sensación ¿Vos serías muy feliz En situación de hotel? Por ejemplo En las toallas de hotel Yo voy a un hotel Y por ejemplo Ahora estuve viajando Y me toca hotel Y que capaz Hay cuatro toallas En un coso En una habitación Y hago un desastre Las agarras todas Las uso todas Tiro en el piso O sea Una irresponsabilidad Pero te resolvería Un poco Tener una bata No Porque la bata Se queda húmeda En tu cuerpo Como que a mi me gusta Esa sensación De una tela Absolutamente seca Cuando la pasas Por tu cuerpo Y después Me puede quedar Un poco de agüita En el cuerpo No me molesta Muchas veces Me pongo la remera Y se me moja Es un buen reel este Anotemos Es un buen reel Es un lindo reel Que no escuche él Pero Si eso Es un hábito raro Porque uso muchas toallas Pero igual quedo mojado Y pará Y entonces las terminás de usar Y van a colgarse Para que se sequen Si Me gusta mucho ponerla Ahora en invierno Al lado de la estufa Claro Para que esté dura La toalla directamente Bien Bien Excelente Vos Yo Esto es el momento Es mi momento Ponele que te vas de vacaciones Y tu casa No está en tus roommates Te quedas sola Y tenés que elegir A Adri o a mí Para que te cuidemos ¿A quién elegís? Esta pregunta si la sabía Porque vi el reel De Juli Lucero Mucha trampa A Jesse Conmigo Marquitos Espera ¿Puedo argumentar? Porque creíste que era obvio ¿Puedo argumentar? Sí, claro Debes Creo que te haría paja Adri ir hasta mi casa ¿Dónde vivís? Vivo en Almagro Pero digo, a cualquier casa A cualquier casa A la mía también ¿Pero te daría una paja bárbara Tener que ir a cuidarme a mi casa? Es hipotético Vos tenés que decir algo bueno sobre mí No No, no Tiene que decir la verdad Lo que piensa ¿Porque me daría paja a mí O por lo que vos querés O no querés hacerlo por mí? Ponele que la pregunta es Esto me re dolió No, ponele que la pregunta es Te vas tres años de viaje ¿A quién le prestás tu casa Para que la habite gratuitamente? Por ejemplo Yo digo, mirá Adri es mi amigo Se la dejaría a Adri Pero cuidar tu casa Es una responsabilidad La pregunta es cuidar Adri me haría una paja Ahora la que vos me dejes Hoy día tu casa Para que yo la vaya a cuidar Tengo un montón de cosas que hacer Él quiere decirte Que de algún modo te protegió Porque te quiere Te protegió Y me entiendo Es un mentiroso Waldorf Y creo La mentira de Waldorf Y así como te digo una cosa Te digo la otra Creo que Jessy Es un poco más minuciosa Ahí va Tiene razón Al final ¿Tenés mascotas? Son todos iguales Bueno Ella te va a coger Toda la casa Te va a coger el gato Como a Julio Cero Como a Julio Cero No, pero amo a los gatos O sea, imaginate Que no estaría mejor Soy excelente cuidadora De gatos ajenos Yo no me daría cuenta Si están vivos o no No, claro Siento que vos Dejo mejor el tema de los hijos Una persona que Presta mucha atención A muchas cosas En la casa Tienes razón La verdad que sí Te plantas No tenés idea Padre de familia, boludo Sobrevive No, es que Adrien No, justamente Adrien Justamente Tenés muchos temas En la cabeza vos Al ser padre de familia Te tenés que centrar En lo básico E importante Que es que esas niñas Estén bien y sobrevivan No podés estar Prestando atención Yo estoy tiktokeando Si la hoja del potus Se está poniendo amarilla Claro No tengo tampoco Apretá atención Pero Jessie sí, boludo Yo estoy pelotudeando Estoy al pedo Ya está, ya fue Se cortó algo Jessie para mí Es cuando llegas a la casa Después de la cubierdolla Está mejor que cuando Después la tenías Sí, es verdad Lo que está diciendo Estás papada Yo voy y te miro Por ahí en la cocina Y digo Ah, esto lo tiene medio erroñoso Voy Le voy a hacer un favor Y lo hago No toques mi cocina Eh, no Le puedo hacer un favor De ninguna manera Le puede no gustar No es que le voy a tirar Sus toallas Marcos Marcos Aramburu Te voy a decir la partida ahora Oh, está dolido Adrián ¿Cuál es la anécdota Que más contaste en tu vida? Ah Eh Diría Que la Una cita fallida en Tinder En donde me tiñeron El pelo de Rosa ¿Qué? Podés reproducirla Ya quiero saber esto Sí Eh Tenemos tiempo Mirela ahora Eh Larguirucha Cuarentena Sí Ya iban unos meses De cuarentena Y yo me acababa de separar O sea, me separé justo Antes de que empiece la cuarentena O sea, llevaba seis meses Sin interacción Tremendo Me bajo que Cupid Por primera vez en mi vida Eh ¿No habías usado ninguna red De ninguna app de cosas? Creo que no Creo que no Me bajo que Cupid Machéo con una piba Era un sábado La piba vivía a Diez cuadras de mi casa Lo cual era muy conveniente Para el momento Porque podía ir caminando Tipo, fase uno Eh Estas cosas se pueden contar ahora ¿Viste? Sí, sí, sí Eh Bueno Llego Me dice Voy a hacer un guiso de lentejas Llego a la casa Para empezar Me tiene unos 15 minutos En la puerta ¿Qué? Baja Era bastante diferente a la foto Pero yo ya estaba Medio todo que sí Nos ponemos a conversar Era ella muy extraña Eh Y yo cada vez que hablaba Me decía Como No Como Era Era extraña O por ejemplo Yo Ponele que decías Eh Qué linda Es la costa En invierno No Mejor en verano Como que era muy extraña Ella Realmente extraña Entonces Entonces En un momento Eh No sé cómo deriva el tema En Eh Las pastis Dice ¿Los tomamos una pastis? Y yo le digo No No, no ¿Ya habían comido las lentejas ahí? No Ah Importante Quise lentejas en la En la hornalla todavía ¿Los tomamos una pastis? No, no La verdad que No, no me pinta Le digo Dale Nos tomamos una pastis No, no, no Sí Nos vamos a tomar una pastis Ay, qué pasada La parte al medio Y me da una pastis Me la ponen en la boca Y yo como Bueno Nos tomamos una pastis Bueno, dale Eh Sigue la conversación No sé qué Me dice Eh Y esto Siempre la cuento diferente Porque no me acuerdo Si era Radiohead O A Sónicos Habló mucho de las dos bandas Pero no me acuerdo Con qué pasó puntualmente Bueno, eso me interesa Dice Eh ¿Te gusta Radiohead? Para mí era esto Y yo le digo Sí, sí Pero no No soy un fanático Entonces pone un recital De Radiohead En la tele Y En un momento Lo estábamos viendo Un recital de Radiohead Bien, pero Sí, sí Y yo en un momento Miro el teléfono Y me dice Eh Es para ver Y para escuchar O sea, si mirás el teléfono Te lo vas a perder Uh Ah, no Bueno, trancan No sé qué No sé qué Nos seguimos conversando Y el tema deriva A pelucas 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 No sé qué Dice Tengo unas pelucas increíbles ¿Nos las ponemos? Yo Ella toda lúdica Como con ganas de jugar Ella rara Rarísima Una de las personas más raras Que yo haya conocido Eh ¿Te parece? Unas pelucas Como que yo Yo ya estaba Eh ¿Te había empezado a pegar? Un poquito, sí Y entonces me traen Y me ponen una peluca rosa Eh, carré Corte carré Te veía quedar muy linda La verdad que me quedaba bastante bien Era tipo Scarlett Johansson Y eso Eso da Eh Pie a la siguiente cosa Me dice Te queda increíble Te tiño de rosa Y yo tipo No, boludo Eh Había ido al baño De repente me estaba empezando a pegar La pasta y me había visto con una peluca rosa En el baño De una desconocida Y me estaba empezando como a mal viajar Y me dice Te tiño de rosa Y yo tipo No, no Era julio Viste Hacía un frío gárbaro Mojarme Tenía el pelo decolorado en ese momento Así que era más fácil Así que era más fácil Te tiño de rosa No, no, no me pinta Así, dale, dale Y va y empieza A hacer la mezcla Pero tus no son muy débiles Sí, todo el mundo me dice lo mismo Pero yo tenía miedo De que ella Ante un no más fuerte ¡ZAH! Me matara, ¿entendés? O hiciera algo Eh, entonces Chac, 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 chac Empieza a hacer el coso Y yo le digo Che Que tenía que haber ido antes, digamos No me quiero teñir Y entonces ella Con el cosito Hace como Todo así Y hace Ok Listo Hacen paca Sí Se pone mala y tensa Tenías razón Sí Sí, boludo Y entonces le digo Bueno, ya fue Detenime Eh, me tiño el pelo de rosa Espectacular este Me tiño el pelo de rosa Y Bueno De repente yo estaba ahí Con el pelo de rosa Medio loco No sé qué Y dice Vamos a comer Y sirve Que hizo de lentejas Y yo estaba de pastia, amigo O sea Tenía la boca toda pastosa Hizo de lentejas Lo pruebo Ella me estaba mirando No comía Ella Me estaba mirando Yo lo pruebo Tenía un gusto a quemado Pero horrible Se le había pasado Porque había estado todo ese tiempo En la No, la puta parada En la peluca Ya, claro Hizo de lentejas Entonces Bueno, como un poco Y ella mirándome así Diciéndome ¿No te gusta? ¿Está feo? Yo digo Sí, pasa que La past y no sé qué Bueno Y entonces en un momento Le mando un mensaje A mi amigo Que vivía conmigo A diez cuadras Ayúdame a salir de acá Le mandé Ayúdame loco Ayúdame loco Y me llama Quarty Y bueno Amigo Se rompió la cerradura La típica Una clásica Jugada clásica Jaque mate pastor Se rompió la cerradura Este No sé qué Y yo Uh amigo Qué cagada Bueno ahí En un toque voy Corto Y ella me estaba mirando así Y me dice ¿Qué pasa? ¿Te querés ir? ¿No la estás pasando bien? Yo sí Pasa que justo pasó esto Bueno te acompaño Me dicen Eh no No ya No sé qué Me dice Me re enoja que te vayas Yo quería que te quedes a dormir Y hacerte el desayuno Y yo no Bueno Es que yo siempre me voy Ja 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 Y tardé Desde esa llamada Que era mi plan de escape Hasta que finalmente Logré irme Una hora En donde ella Me hizo bailar O sea Bailaba ella Bailaba Y yo Como un poco tenso Y ella como que me agarraba así Por ejemplo En un momento Estaba bailando Y ella Hace así Y sin querer Tira una copa de vino Al piso Y estaba su gato por ahí Y le dice Ay qué gato más tonto Que es más malo Que tiraste el vino No Y yo le digo como Pero fuiste vos No Fue el gato Me dice Bueno Estaba una situación tensa Es crazy Perdón En algún momento llegó Llegaste al beso No 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 Nunca No boludo Estaba aterrado En el baile Un poco capaz Que No ya no No quería saber Nada de nada Y entonces Como que se me ponía En la puerta Y me decían No 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 Y en un momento Bueno me fui Muy buena Dime Llego a mi casa Estaba cuartito Esperándome así Imaginate Después del mensaje Sacarme de acá Me ve de past Y con el pelo rosa Se caga de risa Y al otro día Me escribe la piba Che cuando quieras Volvé Y renovamos el pelo No sé qué Y yo ahí Le fui sincero Le dije Mirá Estoy en medio De una otra No creo ¿Viste? Y me pone Ah bueno Así tratás a alguien Que te invita a la casa A pasarla bien Sos medio boludo Y ahí me bloqueó Y yo aliviado Tranquilo Y esto es lo último Unos días después Cuarty Que no la conocía La chica Nada El único vínculo Con ella Era Yo Que solo había Hablado por Whatsapp No teníamos Nuestros Instagram Cuarty Sube una historia Mía En la casa No sé qué Y esta piba Parece de la nada No sabemos cómo Y le comenta Ese pelo Lo hice yo Me estás jodiendo Sí Y ahí por suerte Nunca más apareció Mirá si está viendo esto Oh sí, sí Ya la conté varias veces Ha vuelto a ¿Apareció alguna vez Que la contaste? No, nunca más ¿La viste alguna cosa? ¿Volviste a tener algún tipo de nada? No, no Nunca más Nunca más Yo no puedo creer Es hermosa ¿Cuál fue el momento Más incómodo de todos? ¿De esa cita? ¿El del pelo? No, no Creo que el momento Más incómodo de todos Fue esa hora En donde yo trataba De irme Y ella Eh Como que yo entendí En carne Pero viste que muchas veces En los relatos Como Es como yo quería irme Y no sabía cómo No sé qué Siempre es una mina La que cuenta eso Totalmente Y yo entendí esa vez Qué era esa sensación ¿Entendés? Como no me podía ir Boludo Y yo lo canto Y la verdad Cagándome de risa Y me la rebaja Cuando lo cuento Y me dicen Eso es un abuso No, no Porque me estoy contando Cagándome de risa ¿Entendés? Sí, sí, sí Pero digo Realmente entendí Totalmente Esa sensación Y el no registro De lo que le está pasando A la otra persona Como que en la suya Ahí taca, taca Claro, el otro día Me escribió como La mejor ¿Entendés? Eso me mató Le hacía Uy, qué zarpada Maestra total La última La última voz Insuperable La última voz Y nos vamos Y nos estamos yendo Es verdad Fui larguero Y tenemos Tanda Fue perfecto Y nos vamos directamente Del 1 al 10 Y denunciamos cosas antes ¿Cuán importante Es el sexo en tu vida? 8 Bien Buena respuesta Como no es más conmigo Es verdad Claro, porque él te soltó la mano ¿En mucho o poco? No, es lo que vos sientas Es digno Digno No, no Digno y dignidad en esto Es lo que sientas Es digno Supo haber 10 Si sos 3 es un 3 Supo haber 10 Supo haber 10 Por supuesto No, 10 me da pajín No, no No, también supo haber 5 Así que 8 está bien Yo estoy más del 5 No, vos dijiste 3 No, yo estoy más del 4 Sí, sí 8 me siento bien Ahí pasó Te quiere convencer De que bajes tu número Che, gracias por haberme No, Marco Te quiero un montón Ahora, ¿cómo termina tu viernes? No, me voy a ir a dormir Porque mañana trabajo temprano Bien, es una excelente decisión Sí Muy bien Es la última Ya mañana termino Te queremos mucho Yo soy súper talentoso Y una buena persona Y sabes que te quiero muchísimo Y que soy un capo Me re quería venir a este programa Eh, viniste igual Tuvimos su twist Sí, ¿te acordás? Antes de que venga No estaba BMT De golpe apareció Marquitos me salvó la vida un día Y de golpe apareció Bimbo El torbellino El torbellino que se tiró ahí Y gritando ¡Ya soy un gordo sucumano! Fue espectacular ese día Búsquenlo que está Está en YouTube El otro día vi un tweet Y me acordé mucho de eso Que decía Cuando no se sabía Lo de la fórmula y eso Que decía El vice es como Twitter Parece que iba a ser una mina Pero terminó siendo un gordo tucumano Tremendo Es espectacular Yo voy a decir lo mismo Un día voy a volver a hacer una columna Sobre el gordo tucumano Que fue espectacular Fue mi primera columna Cuando me quedé solapa Qué lindo Che, bueno Nos tenemos que ir Gracias a Kanting Que comimos hoy Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Es un restaurante Tailandés Que queda en Palermo Dorrego 2415 Pueden visitar su Instagram Es arroba Kang O sea Con NG Termina Punto Tin Y van a ver todos los platos que tiene Hay algunos que son Veggie También Yo comí el Pad Thai En el día de hoy Estaba tremendo El calamar El calamar Es un pescado Homosexual Como dice la canción Muy bueno La verdad Riquísimo No se le escucharon eso A una vez No Se le cansa a platense Se le cansa a platense Es una canción homofóbica Pero aparte El tweet dice Mi papá me dijo Esa canción está mal hijo Porque el calamar No es un pescado Es un molusco Impresionante Tremendo Gracias Mary Le mandamos un beso a Mary Que se mejore Gracias Mar Gracias Yeye Gracias Joax Gracias Belén Digo bien Por supuesto Y gracias Roberto Navarro Por darnos este espacio Y gracias Marquito Gracias Marquito por venir Te encuentran Te encuentran Mirá Te encuentran En gelatina Esto es más largo Que la anécdota Ayudame loco Encuentran en En BMT Y se me compran el libro Que está en En sus mejores librerías Y en la negra pop Y en la negra pop Por supuesto que sí Tres veces por supuesto Uy que me voy a elaborar Todo el tiempo Juntándola con pala Y próximamente en Telefe ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es lo que está grabando ¿No? ¿Entrás a la casa de gran hermano? Ah sí Ya va a estar Bueno Nos vemos Adiós Nos vemos el próximo viernes Con esto que llevamos Casi 40 Con Manuel Wirtz Ay que lindo que fue ese momento Buen fin de semana Adiós Adiós Sabemos la diferencia Entre Supermatch Videomatch Y Telematch Un saludo Chausos Chausos Gracias.